¡Hola gente! ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os sentís? He llegado en el último momento. O sea, bueno, a ver, técnicamente me faltan dos minutos, me he adelantado. O sea, como llegaba tarde, he llegado demasiado pronto. Bueno, estaba en el huertito, ¿vale? Había una cosa que tenía que hacer y estos días llovió y hoy que no llovió fue en plan de, venga, pues lo hacemos ya. Y fui a toda prisa, terminé, me cambié rápido, me tengo que duchar después, o sea, me cambié de ropa, pero aquí huele a Rangu. Estuve sudando ahí en el campichuelo. Y vine a toda prisa, puse el tema, entré, de hecho ahí planeaba seguir con lo de capturar los Pokémon del Biodomo, pero fue en plan, no puedo hacer setup, vamos, vamos, y le he dado ya a empezar y ahora me he dado cuenta de que he empezado dos minutos antes. He llegado por poquito, pero aquí estoy. Gente, he cambiado de micro. Recordad que me enviaron los de Avermedia hace un millón de años ya. Anne, ¿cómo estás? Hola, Rangu. A ver, di algo súper sensual, orgasmeante, heroico, asdeable para aprovechar el micro nuevo. Suscríbete. Me miraron hace un millón de tiempo este micro que está muy chulo. El otro, la verdad, estaba muy bien. No son muy diferentes, sinceramente. Creo que se nota un poco la diferencia, a lo mejor, en el audio, pero no es en plan de dos mundos distintos, ¿no? Pero lo que pasa es que el otro ya estaba viejito, ya sabéis, le pasaba esa cosa rara en la que a veces petaba y se saturaba de golpe y yo tenía que abrir Camtasia para que se le quitase, pero cuando no me enteraba era horrible. 15 meses de apoyarte. Rangusto, suerte con todo y muchas gracias por la década que este año cumplo de verte. A tope. Lo que pasa es que estaba muy viejito, ¿vale? Yo originalmente... Faker, ¿qué tal? Hola, Rangú. Tres añitos ya. TKM. TKM, tú. Yo originalmente empecé a grabar con un micro de... Crazy, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Y esa cosa tan grande y alargada? El micro, digo. Te queremos mucho. Menor que tres. Originalmente empecé a grabar con un micrófono que me regaló el marido de mi prima que le había venido en una revista cuando quise empezar a hacer cositas tontas de estas. Luego ya pillé unos que me encantaban. Creo que ya hablé de esto. No hace demasiado tiempo. Pero bueno, pillé unos que me encantaban, que eran micro de estos con casco. Que fue ya con los que empecé a ranguear un poco más. Con el que grabé Fenix Ride, Rojo Fuego y demás. Ese desgraciadamente tenía un fallo catastrófico de diseño. Mediante el cual cada vez que lo usabas lo rompías un poquito más. Pileven, ¿qué tal? Y luego más adelante me puse ya en plan de, bueno, venga, aquí somos pros, ¿vale? Aún no era profesional. No sé si ya estaba ganando dinero. Creo que no. Me parece que todavía no estaba ganando. Me parece... No, sí, sí, sí. A ver, a ver, diferenciemos. Entonces, existe ganar dinero y existe ganar dinero. Entonces, yo todavía estaba con los cascos estos de mierda que tenían el micro este. Y hay gente que me dice, ¿por qué tienes ese micro si tienes el otro? Y me dice, ¿qué quieres que haga? Lo corto. O sea, forma parte de los cascos. Mandro, ¿qué tal? Ese otro eran... Mi Fade, dime. Todo bien. Dejando de ver Rangu para ver a Rangu. Haces bien, escapulio, me cae fatal. Últimamente TMB estoy haciendo streamings. Ojalá no malgas a la A. ¡Suerte! ¡Anon, cómo estás! Realmente el método actual para farmear metal y carbón en Palworld es explorar el mapa, marcarte donde hay mayor concentración de ello. Y después construir una base ahí para que tus palcos lo minen cada vez que reapareces. Eso fue lo que hice yo. Es lento, pero no lo tienes que hacer tú. Y eso es lo que mola. Quedan vídeos por subir todavía. ¡Apaos! ¿Cómo estás? Pues tenía un sistema para no tenerlo siempre fuera, ¿vale? Si tú querías, lo girabas, ¿vale? Tenía aquí como una ruedecita. Y lo girabas, subía, se quedaba aquí cuando no lo usabas y después lo ponías. Entonces yo, pues cada vez que lo usaba realmente, lo cerraba para guardarlo. Y luego cuando lo volví a coger, lo volví a abrir. ¿Qué pasa? Que tenía un cable que pasaba por el medio de esa rueda y cada vez que lo movías, pelabas el cable y lo maté. ¿Qué tal, guapo? Preguntita. Respecto al futuro de Yakuza 2 que aún no dice Let's Play, ¿seguirás jugándolo a pesar de las visitas o tengo que empezar a donarle? Pues dada que bien suena el micro. Bueno, ¿suena guay? Me alegro un montón. ¿Las visitas de Yakuza van guay? Creo que 19.000... A ver, no son... No es la serie más popular que he hecho en mi vida, pero joder, 19.000 visitas son muy buenas visitas. El anterior a S17 de la miniatura no es muy llamativa, igual fue por eso. El anterior a S tiene 24. El anterior a S tiene 23. Parece que se mantiene guay. No sé. Yo veo guay al Yakuza. Sé que es muy temprano para pedir esto, pero ¿cuál será el siguiente juego al Digimon? Quisiera algún Sonic X de DDDD. Y buen micro la verdad XD. Gracias, ¿se oye guay entonces? Aplasta, ¿cómo estás? El otro día descubrí que los actores de voz españoles de One Piece prestaron su voz para un audiodrama fanfic de One Piece en que todos tenían el nombre cambiado. Annie, Sandy, Coro, Asupi, Daffi. Es muy guay eso. Joan, ¿cómo estás? Salir de Currar y ver a Rango en directo es una bendición, aunque seguramente lo vea resubido. Pues voy a ponerme a ver si consigo llegar a algo como creador así como tú. ¡Ánimo! ¡Mr. Sete, ¿cómo estás? Hola, Rango. Hace meses que no veo tus vídeos porque no tengo tiempo con los dos másteres que estoy haciendo. Pasa, pasa. No te preocupes. Pero sigo suscribiéndome cada mes por todos los momentos que me has dado. Muchas gracias. Cuando pueda me pondré a tope a ver todos los vídeos. Entonces, llegó un momento en el que yo ya estaba cobrando. Atentos, ¿vale? O sea, sé que ahora van a venir las cazaparners a por mí. Pero estaba yo cobrando nueve euros. ¿Qué? Hay Rango para todas. Estaba yo ya cobrando mis nueve euros al mes, ¿vale? Mis nueve euros al mes. Que si se juntaban suficientes meses, hasta me los daban. Me río, pero era horrible. Que ese Rango reparte. Todos míos. Todos míos. Esa única hamburguesa del McDonald's es para mí. Tander, ¿qué tal? Ojalá pudiera ver tu vídeo en directo, pero tengo a mi niño de siete meses durmiendo en brazos y no puedo oírte bien. Te quiero, Rango. Qué duerma, qué duerma. Un besazo para los dos. Es más de lo que ganó en un año. Pues... Edun, ¿cómo estás? Dino dance. Yo ya he llegado a un punto que decía, vale, esto... Tenemos que mejorar este rollo, ¿vale? Porque me gustaba mucho el sonido de ese otro micro y era muy cómodo porque siempre lo tenía en la cabeza, ¿sabéis? Mi lógica era. En el espacio de mierda que yo tengo, que ya sabéis el espacio de mierda que era. ¿Cuál, qué tal? Rango no sigas que me da envidia. Lujos de pocos. Ya sabéis la mierda de espacio que yo tenía. Decía, yo aquí no puedo ponerme un micro de estos con stand. ¡Sotándoda! No hay sitio, ¿vale? No hay, literalmente no hay sitio. Y aunque consiguiera cuadrarlo, le estaría dando golpes con las manos. No puede ser. Tendría que ser alguno con un brazo desde fuera o algo por el estilo. Pero ese brazo desde fuera no podría ser uno de estos que se ponen en el suelo. Que hay algunos, ¿no? Que tienen un pie como una lámpara. ¿Sabéis? De estas lámparas de suelo, pues así. No puede ser porque yo estaba encasquetado entre una cama y un escritorio. Entonces yo cada vez que me levantaba tenía que salir dando pasitos así hacia el lado. No por gordo, a cualquiera le habría pasado. No había espacio para que una persona, ni un niño siquiera, se pusiera de lado. Y salir. Y si tengo eso en medio, me voy a tropezar y a ver qué coño hago. Al final lo que hice fue que yo tenía una silla, que no usaba para sentarme. En la que ponía este brazo de aquí. Este brazo. ¿Os gusta mi sistema de sujeción de cables? Ponía ese mismo brazo de ahí en una... Si esto lo hubiéramos hecho con el otro micro, ahora ya no me oiríais. Ponía en una silla pegado. Bueno, pegado con el sistema que él tiene. Hola Rangu, te llevo siguiendo años. Quería agradecerte porque tus videos siempre me hacen reír aun cuando estoy triste. Gracias por todo. Te admiro muchísimo. Besazo. Erfid, ¿cómo estás? Dos puntos sube. Dos puntos sube tú. Lo ponía en esa silla, me quedaba más o menos en el sitio y luego lo podía mover un poco. Y como estaba en el aire, pues no me impedía las piernas. Esa fue la conclusión a la que llegué. Pero yo originalmente decía, es que usar uno de estos condensadores gordos va a ser un problemón. Estoy bien. Solo llego a escuchar tu bella voz un rato con el nuevo micro. Parece que no ha cambiado la calidad. Gracias, James, por la sub de regalo menor que tres. Me alegra de que se me oiga guay con este micro y que se me siga oyendo normal. Entonces, ¿había un problema? Mi problema era ese, ¿no? Si pillo uno de estos gordos de condensador, no voy a poder. Pero luego ideé esta solución del brazo en el aire y me dije, vale, pues vamos a ponernos pros. Vamos definitivamente a pillarnos uno de los gordos. Y ya fue el momento de, pero ¿cuál? O sea, yo técnico de sonido no soy. Sé todo el rollo este de, son mejores los de Jack que los de USB. Y era en plan de, pero ¿cómo de mejores? ¿Importa para mi caso? Por favor, ¿podrías decir con tu voz de presentador la libertad tiene un precio y ese precio es de 20 créditos? Compra bonos de guerra, apoya a los Edrivers. Compra libertad. Desgraciadamente ya he olvidado el mensaje, pero lo haría. Hablando del tema, ya que estamos con el Super Jueves, me puse a ver tu serie original del Digimon Next Order y me da gracia como tu voz normal de ese entonces suena casi igual a como suena tu voz actual cuando estás enfermo XD. Es lo que tiene ir aprendiendo a entonar con el paso de los años. ¿Qué tal? Estoy en la portada de tuit, recomendado, te quiero, Muxo Rangú. ¿Estoy en la portada de tuit? Claro, ¿cómo cobro nueve euros? Muchas gracias. Dije, venga, vamos a buscar. Yo sabía todo el tema este de Jack, USB, ya no, no, no. Dije yo, ¿sabes qué? Voy a buscar pruebas. ¡Lagaviru, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Espera, ¿pero qué es esta calidad que escucho? Ya pareces profesional y todo. Yo creo que no hay... Hay tanta diferencia. Yo no noté tanta. Hice un montón de pruebas y sí que es cierto que los noto un poco distintos, pero no noto en plan de, buah, antes oía fatal, ahora se oye genial, ni nada por el estilo. ¡Shu, ¿cómo estás? Puedes decirme, Yuki, si te acuerdas, Jax. No es la primera vez que te dono, pero hace mucho que no lo hacía. No se leen vuestros nombres. Estoy recién viendo tu serie de Pokémon Púrpura. Jajame, estoy riendo un montón. Me lo he pasado... Me anomea jugar el juego recién. Me lo he pasado muy bien. Soy muy fan de Pokémon Púrpura. Me lo he pasado muy bien en Pokémon Púrpura. Muy, 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 muy bien. Tengo problemas gordos con ese juego, sobre todo el estado en el que salió. Y lo de que se cuelgue y se vaya a la mierda. Y lo de los gráficos que se vuelven transparentes. Hay un montón de problemas. Pero me lo he pasado muy bien en ese juego. Me lo he pasado mucho mejor de lo que me lo pasé en Espada y Escudo. Me lo he pasado mejor de lo que me lo pasé en Sol y Luna. Me lo he pasado muy... Hacía mucho tiempo que no terminaba un juego de Pokémon. Ya lo he terminado de grabar, ¿no? Y no me quedaba ese vacío tan fuerte de... Cada día voy cambiando de un hombre heterosexual a un adicto a este hombre tan apuesto. Hacía mucho tiempo que no terminaba un juego de Pokémon. Y no me quedaba un agujero tan gordo en el fuero interno de... ¡Oh, se terminó! ¿Sabes? O sea, en el Espada y Escudo, el DLC no lo acabé. Porque me estaba aburriendo ese DLC. Pero en este... O sea, yo seguía. Yo seguía. Me lo estaba pasando como un puto crío. Aunque de alguna que otra cosa que podremos hacer en directo, ¿no? Pero, en fin. Y dije, pues voy a mirar... Lo del micro que decíamos. Voy a mirar comparaciones, ¿vale? En vez de ver lo que dicen los... Hay un problema en el mundo de las compras de cosas y los entendidos, ¿vale? Y es que los entendidos se meten en un agujero en el que se les va muy fuerte la pinza. Y si tú a lo mejor quieres una tarjeta gráfica, si le preguntas a alguien que sabe, él te va a poder decir sobre tarjetas gráficas. Pero también se te va a poner en plan de... Y sabes que en realidad para el mejor rendimiento, si cambias tu placa madre, te acepta este otro tipo de RAM que irá mejor con este tipo de gráfica y... Y ya te quiere hacer que te gastes 2.000 pavos. Tremendo objeto para nada, similar a una forma fálica que tienes ahí. A ver, se parecía más a un falo el otro, ¿eh? También tienes un buen cimbrel. Se parecía más a un falo el otro. Y es siempre así, ¿vale? Al final tú quieres una cosa de gama media a media alta y te quieren dar la gama más alta de todas, pero que la diferencia no es... No es un incremento estable, ¿vale? Hay diminishing returns. Es en plan de un micro de 50 pavos y un micro de 100 pavos se nota una diferencia gorda. Un micro de 100 pavos a un micro de 150 pavos no hay una diferencia muy grande. Un micro de 150 pavos, un micro de 200 pavos, igual no la notas. A comentar que estamos hablando de C2PS, hagamos la pregunta importante. ¿Qué tal están tus nalvas y espalda ahora que te sientas en una silla y no en una cama? O sea, mejor en algunos sentidos, pero peor en otros. Hay zonas que antes no me dolían y ahora sí. Yo he sido muy fan de Pokémon por años, pero desde Pokémon XE y me dio un bajo los cambios super friendly y uf. Aún así seguí jugando. Hubo cosas chungas. Pero luego de espada y escudo me quedé muy uf. Ya no vuelvo a comprar un Pokémon nunca XE, pero finalmente me han... ¿Os enterasteis de que van a sacar por fin el final de XE? Espero que tú también estés bien. Se te oye Kowabunga con el nuevo micro. Genial. Gente, solo tuvimos que esperar 15 años, pero por fin... No, 15 no, pero 10. Solo tuvimos que esperar 10 años, pero por fin van a sacar el final de XE y el juego sin postgame. Ahora me da pena no haber hecho serie de XE y porque me habría quejado como un hijo de puta todo el rato de que no tenía final. Y ahora por fin van a sacar el final. DLC, o sea, ir sacando la 3DS. En fin, soy yo siendo malo. Entonces, te van a querer decir siempre ¡Pilla este que es increíble! Santiago, ¿cómo estás? Mi prima está con un hombre que la golpea y la ahorca. Estuvo mucho tiempo yendo y viniendo. Y hoy anuncio que se va a casar. Todos mis familiares ya hablaron con ella y no entra en razón. Tengo miedo que un día el tipo la mate. ¿Qué puedo hacer? Es que tú no puedes hacer nada, desgraciadamente. Eso es una mierda, eso es una mierda. Ese tipo de relaciones abusivas que atrapan a la gente y tal. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer tú? No puedes hacer absolutamente nada. Es que aunque los grabases a escondidas y fueras a llevar las pruebas a la policía, lo más probable es que no consiguieras nada. Estás jodido. Lo único que puedes hacer es quedarte a la espera, tener un ojo siempre presente y el momento en el que pueda entrar en razón, ayudar a tu hermana o a tu prima. Ahora mismo no me acuerdo lo que has dicho. Pero es una mierda. Es una mierda. Pero lo que se estaba diciendo era... Ah, sí. Que tú, cuando te pones a mirar specs de cosas tecnológicas, siempre te van a poner en plan de... No, eso no. Esto otro que es el triple de caro y tiene un 1% más de rendimiento. Así que al final lo que dije fue... Voy a mirar comparativas. ¿Vale? Porque había vídeos en aquel momento, ¿no? Que en plan de... Si quieres ser youtuber, necesitas un tal, lo necesitas un cual. Y fui viendo los micros que decían cada uno y luego fui buscando en plan de prueba, sonido, nombre de modelo. Y había algunos que comparaban directamente, había otros que era solo prueba de sonido de ese modelo. Ahí también iba yo ya con cuidado porque ya había estado unos años editando y sabía que en función de cómo grabes o cómo proceses algo, va a sonar mejor o peor después. Eso es algo que pasa mucho, que un audio está bien de entrada, pero luego lo renderizas con un mal... Rangumentiste. Aún no has encontrado el disfraz de Toad y yo que invité a todos mis familiares para verlo. Pede. Para el que buscaba consejo, pégale un tiro en la nuca. Y baila a la cárcel, ¿sabes? Tampoco creo que tenga una pistola. Alitreot, ¿cómo estás? He terminado de ver a Rangu después de haber visto a Rangu para ver a Rangu. ¿Cómo estás? Ahí voy, un poco cansado, la verdad. Tengo las manitas que se me deshacen. Un mes más. Ánimo, Xavier. Ánimo, Xavier. Gracias, Xavier. Ánimo, Xavier. Ánimo, aguanta, Rangu. Yuki, ¿qué tal? Disculpa, no sé si alguien ya te ha preguntado antes, pero vas a seguir con ahí. The Somnium Files. Por ahora parece que es imposible. Yo quería... Estaba gustando muchísimo. Me encantó esa serie, pero no... Me parece que ahora, después de varias semanas, llegó a las 17. Pero... Qué pena, tío. Y eso me parecía ideal para el canal, ese juego, ¿eh? No entiendo qué pasó ahí. Me puse a ver las comparativas. Y al final, uno que era de los que más hablaban del perfecto para YouTube, que en su momento era el que tenían todos los youtubers. Alejo, ¿qué tal? Qué hombre tan guapo, tan magnífico, tan varónil, tan espléndido y tremendo Dios, el que mandó esta sub. Ah, por cierto, hola, Rangu. Tú también estabas aquí. Qué cabrón. Y era el Blue Yeti. Creo que se llamaba el Blue Yeti. Irónicamente era plateado y luego el que pillo yo era rojo. Había otro que era como una bola, que no me gustaba nada porque tenía como unas patitas y era justo lo que yo no necesitaba para mi setup. Pero estaba ese otro que era el Blue Yeti, que en aquel momento estaba por 150 pavos. Y yo en plan de... ¿150 pavos? Eso es todo un año de ganancias. Eso es todo un año. Más de un año de ganancias. Pero... Buscando ofertas, buscando ofertas, me parece que lo conseguí encontrar por menos. Como por 130... No sé. Seguro que hay algún vídeo más cercano a esa época en el que estoy yo todo orgulloso. En plan de... ¿Lo conseguí por 130? O algo así. Lo conseguí un poco más barato. Y era plateado. Y ese me parece que lo utilicé solamente uno o dos años porque al poco tiempo de... Poco tiempo de tenerlo, petó un día. Le empezó a pasar esto de que se saturaba. Y yo en plan de... ¿Qué mierda? O sea, me compré otro que encontré mucho más barato. Ese sí que lo encontré como... ¿80 o 100? No me acuerdo el precio. Pero sé que lo encontré mucho más barato. Que además era en plan... Era una página en la que vendían todos los modelos del Blue Yeti y el rojo, por lo que sea, era mucho más barato que los demás. Y era en plan... ¿Pero tiene alguna diferencia? Y yo buscando... No. Era lo mismo. Lo único que me parece que una de las piezas que en el original eran... En el plateado eran de plástico. Perdón, de metal. En todos los demás eran de plástico. Me suena que era algo así. Pero incluso, no sé, el azul o algo así. Costaba como 20 euros más que todos los demás. Y yo plan, por aquí... Hola Rango, aquí tu máscara favorita comentando... ¿Qué tal más? La pregunta que te tengo este mes es el obtener qué superpoderes te daría ganas de ser un superhéroe. Por cierto, en otra nota juega Undertale Yellow Porfis. Pero pedís mucho. Algún día podríamos... Podríamos ir a darle. Ehm... Ah, sí. Era el que estaba más barato. Por eso fue el que me compré. ¡Aplasta! ¿Qué tal? Recordemos que Insomniun es la serie de Schrödinger. Rango solo sacará capítulo cada vez que el capítulo anterior alcance las 20.000. Venga, gente, solo 2.000. Y pico más para el sexto capítulo que será de 4 horas. Max, ¿cómo estás? Buenas. Acabo de llegar. Veo que hay un micro nuevo. Quiero pensar bien de la gente y creer que aún no hacen chistes de penes al respecto. Empiezo yo. Guau. Mira esa negra herramienta. Es muy gruesa y algo colorada en la punta. Justo... Ese es lo peor. En fin. Ese... Ese rojo. Que... Como a la semana de tener el rojo le dio el mismo fallo. Y entonces me puse en contacto con... con la fábrica y fue en plan de... ¿Qué me está pasando esto? Y dice... No, vale. ¡Envíanoslo! Y miramos qué pasa. Y fue en plan de... Sí, hombre. Voy ahora yo a pagar un envío para esto. Venga. Encontré la solución de... de... poner el audio súper mega bajito y con otras cosas y otros controladores lo hacía sonar bien. Pero de vez en cuando se reseteaba a su posición normal que era sonar como una puta mierda. Rodi, ¿cómo estás? Y... Siempre era el tema de... Bueno, ya lo cambiaré. Ya lo cambiaré. Ya lo cambiaré. Ya lo cambiaré. Unos seis años creo que esto... Algo más. Algo más. Me parece que estuve con el micro rojo. La verdad es que me gusta... El pobre estaba hecho mierda ya, ¿vale? O sea, se le saltaba la pintura. Tenía partes que parecía que estaba sucio pero no es que estuviera sucio. Es que se abombaba la pintura y se cuarteaba y entonces se veía el gris de debajo y quedaba como un rojo más grisáceo y parecía que estaba manchado pero no. Se caía a trozos la pintura ya. Le pasaba eso de... Tenía rayada alguna parte de la pintura negra también y se veía el plateado de la rejilla. Estaba viejito. Estaba viejito. Y ya esta última vez que pasó... Gideon, ¿cómo estás? Hola Rangu. Ya llegué. ¿De qué hablamos hoy? Por ahora estaba comentándoles de la historia del micro nuevo este. Y hace unos días... Metan, ¿qué tal? Hace creo unas semanas anunciaron un nuevo arquetipo de Yu-Gi-Oh llamado el sarcófago dorado de la luz y todas las cartas hacen referencia a cartas que uso Yu-Gi no Yami Yu-Gi. ¿Lo han hecho para algo o la fastidiaron? Buenas Rangu. ¿Qué tal? Ya van 16 meses suscrito pero parece que no lo leyó el bote XD. Ahora sí, ahora sí. A esperar hasta 2025 por el nuevo Leyendas Pokémon. Espero que salga en otoño. Yo la verdad es que estoy muy contento de que no salga este año. O sea, estamos todos en el mismo barco, ¿verdad? Estamos todos en plan de menos mal que está tardando en salir esta mierda. A ver, existe la posibilidad de que está tardando porque lo quieren sacar en la Switch 2 y que vayan a anunciar la Switch 2 en Navidad o algo por el estilo. Pero yo quiero pensar que es que se están currando esa mierda. Pero bueno, estaba grabando Yakuza y lo que vino a ser la segunda mitad del vídeo, básicamente, el micro me hizo la mierda esta. Mizzu, ¿cómo estás? Feliz de tener 21X de Hola Rangu bonito. Eso es como me pasó en Mayor Asmasca aquella vez, ¿sabéis? Hola Rangu, ¿cómo estás? Yo vi ya que sabes del nuevo Leyenda Pokémon, ¿qué piensas de que salga en 2025 y qué esperas? Lo que acabo de decir. Me pasó la cosa esta de que se satura y claro, yo no lo sabía porque mientras estaba grabando el Yakuza no estaba escuchando el Yakuza. Y bueno, más o menos, ya sabéis, pude mitigarlo en edición para que no dolan demasiado los oídos pero el audio suena distorsionado. Y me dio tanta rabia que ya fue el tema de la última vez que me lo haces. Voy a cambiar ya el micro, punto. Y pensé que iba a ser peor, la verdad, este es más parecido al otro de lo que esperaba. Me pasé una mañanita configurando y haciendo cosas. Como siempre que instalas un micro, al principio suena fatal y dices, oh no, nunca va a sonar bien. Pero peleas, peleas, peleas y le terminas encontrando el punto. Yo tengo un problema muy gordo con los micros. Muy gordo. Y es que como son tan fales como me lo... Tengo un problema muy gordo con los micros. Y es que yo tengo un rango de audio de puta mierda. O sea, que es un... Hay un motivo por el que el señor aquel de Barcelona me dijo, no, tú no. Yo, cuando estoy hablando y tal, tiendo más al gritar que al no gritar. Pero a veces me pongo a pensar y cuando me pongo a pensar me olvido de que tengo que gritarle al micro. Y a veces empiezo a hablar así y digo, claro, pero no. Porque en la otra habitación había un switch, pero en esta hay un Gip2 y el Gip2 que tiene que ver con el switch. Y entonces eso suena muy bajito. Y luego pongo voces. Y hay algunas voces que por necesidad requieren una proyección. Porque si yo hago esta voz con menos fuerza ya no vibra. Y entonces ya no estoy haciendo la voz de Kasuga. Estoy haciendo la voz de un tío que está medio medio hecho mierda. Necesito proyectar para que vibre. Entonces tiene que ser alta. Pero también hay otras que no pueden ser altas porque por necesidad requieren cerrar mucho la garganta y una garganta muy cerrada no puede proyectar suficiente volumen de voz. Entonces estoy teniendo una conversación entre dos personajes y ahora tiene esta voz y el otro tiene esta. Yo por mucho que compenso mientras estoy haciendo las voces me echo para atrás en las voces altas me acerco más en las voces bajas pero por mucho que yo quiera ahí hay un problema de rango. Entonces si el micro es muy sensible cuando grito se satura y se va a la mierda. Pero si el micro es demasiado poco sensible cuando hago una voz sutil no se oye. Y tengo que encontrar siempre un rango que permita que suene bien todo siempre. Sin eco sin que se oigan los movimientos de la ropa y la respiración muy mal no mola nada que estés grabando y se oiga ahí a la persona habla respirando cada vez cosas así que cada vez que haga clic se oiga ahí ¿sabéis? No mola que haya demasiado ruido y tal es un sin dios al final siempre hay un punto concreto en cada micro en el que puedes llegar más o menos a donde es pero pero sí sufres cada vez que tienes que reconfigurar yo por lo menos sufro ¿qué voz le pondrías a Naruto? La voz de Brock es la voz perfecta para Naruto ¿cómo que no mola? Respírame en la oreja la gavir convertido esta creo que es mi última suscripción porque cambié de tarjeta y la nueva me deja regalar shabs pero no suscribirme yo xd gracias eso es raro cuanto menos rich be like teclados el problema de rango o de rango exacto estoy estudiando hostelería y me hace gracia cuando el metre me habla de los rangos de la cafetería pero bueno creo que más o menos lo estoy pillando parece que es un micro que tengo que tener un poco más alto que el otro este es un poco más pequeño que el otro pero tengo que tenerlo un poco más alto que el otro para que suene guay o sea si lo bajo para mí lo ideal sería tenerlo aquí ¿vale? porque así veo toda la pantalla a la perfección y va todo guay me diréis déjalo ahí no noto la diferencia hay una diferencia enorme se está pillando mal el audio ahora mismo si lo tengo aquí delante que mi boca coincida con la rejilla desde ahí no lo veis por perspectiva pero mi boca coincide con la rejilla es cuando cuando suena mejor cuando suena un audio con cuerpo suena bien no suena lata no suena agudo suena guay me tapa un pelín pero bueno como es más fino ¿pero cuántos micrófonos son un micrófonote? 7 me encanta cerrar los ojos y pensar que habla de pen y tiene un par de cosas que sí debo decir ahora mismo la cosa esta de aquí es horrible porque tiene como unas estrías y ahora vosotros no lo veréis espero confío pero pilla polvo y no lo puedes sacar porque se queda dentro de la estría entonces si tú haces así con el dedo le dejas más marcas del dedo si le das con la uña te afila la uña como si fuera una una yakuza ¿cómo estás? oye Rangu y si en los vídeos de yakuza y que no sean de yakuza en los momentos en que no puedas prestar atención simultáneamente a leer y aporrear el teclado te centras en aporrear y luego ya lo lees y añades en edición luego me olvidaría de en qué partes hay me olvidaría de hacerlo me dejaría una parte sin diálogo y a veces ese diálogo se requiere para lo que tienes que hacer después dentro del propio vídeo o sea yo no voy segmento a segmento en plan de 10 minutos los edito y veo lo que ocurre grabo 10 minutos los edito y veo a ver esto historia y centrarme en correr o lo que sea porque si no no me paraba entonces no hay forma de limpiarlo y es una mierda esta parte roja de aquí es muy bonita pero cuando da el sol me reflejan los ojos así que tengo que buscar todavía una solución a eso y esta parte de aquí es muy bonita pero yo creo que va a ser un atrapapolvo o sea esto me voy a olvidar y dentro de 10 meses va a estar a ras pero va a ser gris y voy a decir un día ¿qué es esto? iba a ser polvo y yo ¡mierda! como me pasó con otras partes de este mecanismo que tienen polvo que parece eso el despacho de Sherlock Holmes pero bueno píntalo de color polvo así no se notará me he comprado hablando de lo del reflejo y tal por fin un par de ¿me compré dos o me compré uno para ver cómo funcionaba? ahora mismo no me acuerdo pero luces de estas yo ahora mismo estoy con la luz natural de la calle no es lo que quiero tener de aquí en adelante en principio ya querría haber hecho esto hace tiempo pero siempre había algo y al final nunca lo hacía me he pillado unos stores para las ventanas ¿sabéis? de estos que van por dentro son de tela y los puedes subir y bajar para que no te vea la gente de fuera eso va a tapar algo de luz no toda la luz pero no es lo importante la cosa es que yo ahora mismo dependo mucho de la luz ¿no? los días que tengo la cámara buena o tengo la cámara mala hoy hace una iluminación mierder así que se me ve regulín hay otros días hay días que me pega a tope la luz y se me ve genial hay días que pega demasiado la luz y ni se me ve parezco un ser celestial con un par de focos youtuber de estos de anillo yo creo que podré conseguir la cantidad de iluminación correcta sin que se me hagan sombras raras y que se me verá siempre en hd yacuzada ¿cómo estás? para cortar guardar y asegurarte de que no se joda la grabación de esa manera ya sabes que la sección está al final eso lo voy haciendo lo que pasa es que no no puedo pararme en cada momento o sea no es práctico lo intentas y al final no lo vas a hacer siempre lo vas haciendo de vez en cuando y por eso me terminé dando cuenta lo que pasa es que fue la revisión final durante todo el principio del vídeo estuvo bien y al final del vídeo se jodió sin haberle tocado ya el micro si yo me hubiera dado cuenta de que le di un golpe o algo pero yo no me enteré y son cosas que pasan pero eso voy a poner la cosa esta de luz a ver que tal a ver que tal va y que otra cosa era ¿era algo más del despacho? no creo que no esos ya tenían cargados unos cuando estuve en Murcia lo que pasa es que cuando me fui de allí tenía tenía ya varias cosas que me habían llegado como la tele y eso todavía no había llegado y fue en plan lo cancelo vale o sea ya tenía un montón de cosas la idea era que iba a venir mi padre desde Galicia con mis cosas en el coche pero al final mamahuevo ¿cómo estás? lean gachiakuta ¿qué es eso? la idea era que iba a venir mi padre en coche desde Galicia hasta Murcia para traer mis cajas de cosas y al final lo que hizo fue ir con el coche vacío y volver con mis cosas que ya tenía en Murcia porque ya muchas se habían enviado ya para allí otras las había llevado otras las había pedido estando ya allí y los focos estos no entonces no los tenía por ejemplo las esponjas ya las tenía en Murcia no las había pegado pero ya las tenía y vinieron para aquí y los focos al final fue un tema que nunca volví a comprar o sea los devolví aquella vez y nunca los volví a pillar y ahora ya iba siendo hora y Rango el PC de Eric ya está bien no lo sé se ha quedado con él dice que lo han puesto a punto veremos Eric no quiere comprarse otro PC totalmente comprensible pero veremos Rango mi primo que lo tratamos como tío dejó de pagar el Prime así que no me puedo suscribir lo siento no te preocupes Pablo Rango has visto el Pokémon Presents he visto el Pokémon Presents no me escondo me salté la mayor parte me salté la mayor parte cosa del juego de cartas que no lo sigo había un rollo del Pokémon GO que no lo juego y me fui a ver el trailer me hizo mucha gracia me hizo muchísima gracia porque al empezar a ver lo vi porque ya me dijeron que no era en plan no salían Pokémon nuevos ni era nada por el estilo no era solo trailer de lo que iban a hacer después eso hay gente que se piensa que llega hasta un punto patológico lo mío con los spoilers a mí es que me gusta descubrir a los Pokémon en el juego pero no significa ¿sabes? lo fui a ver y me hizo mucha gracia porque nada más empezar hay un dibujo ¿vale? que dibujan una calle y recuerdo ver la calle y decir anda esa calle me recuerda a París a lo mejor el próximo juego de Pokémon es en París que tonto si ya hicieron uno he oído muchísima gracia porque de ahí a un rato empiezas a ver la torre y yo en plan pero esa es la coño que era Pokémon Z por fin y me hizo un mogollón de gracia ese pequeño pedo mental de no hombre si ya hicieron uno en Francia si ya hay el Pokémon en Francia que hablas además mola porque fue en plan me recuerda mucho a París oh como han hecho uno en España lo mejor el siguiente es en Francia pero si ya han hecho el de Francia pues no sé decirte la verdad yo creo que la ciudad esta Luminalia ¿se llamaba Luminalia? la ciudad esta París la recuerdas aunque solo sea porque era muy incómoda de viajar por ella pero mi problema es que claro como el juego no estaba hecho para tener repartir experiencia pero tenía repartir experiencia ibas siempre tan increíblemente sobreleveado que que no recuerdas nada porque nada es o sea todo era trivial en ese juego recuerdo que intenté capturar una decente cantidad de Pokémon y llegué a la liga con uno de los Pokémon al 100 y los otros al 80 o sea ignoraba a los a los enemigos ¿vale? simplemente por capturar llegué a la liga a nivel 100 nunca me había pasado nunca jamás me pasó llegar a la liga a nivel 100 o sea es una puta locura y no en plan de justo llegué a nivel 100 en la liga ¿vale? llevaba a nivel 100 una temporada y no es que los otros Pokémon estuvieran al 80 porque me habían acompañado toda la aventura iban al 80 porque los tuve un tiempo pero los pillé llevaba un Avaloo y llevaba un Axorus en plan que los encontré como a mitad de la aventura ¿sabéis? yo apagué el repartir yo no lo hice porque pensé si me lo han puesto es porque sí pero cuando juegue en plan para hacer una serie voy a pagar esa mierda a topísimo es que no o apagarla o dejarla pero ir con con un management muy preciso de la experiencia en plan de en esta parte ya no puedo combatir con nadie en esta sí y básicamente lo voy a jugar por primera vez cuando hagamos serie porque ya os digo aparte del primer gimnasio de ahí en adelante va a estar sobreleveado que ya no ya no fue juego para mí yo recuerdo la mansión para farmear dinero yo recuerdo que había un señor que era gallego en esa mansión y me hacía me hacía un mogollón de gracia que soltaba cositas en gallego ¿qué tal el micro nuevo Rangu? dímelo tú ¿novia de Rangu? ¡uy! ¡qué bien! Oli Rangu te sigo desde Pastoriza no pongas nada tapando la ventana sino no te podría ver seguridad afuera gente me he echado novia esto de ganar nueve euros así da gusto el Rangu señor gallego de la mansión sí yo soy el señor gallego de aquella mansión de viejecito y Pokémon Z es real inserto barro blanco hostia tío es que X e Y no tienen final ¿vale? no tienen final el juego simplemente para y hay como una estación lo dejaron todo como para poner un final pero no hay final y tampoco hubo Pokémon Z ¿vale? porque rojo y azul tuvieron amarillo oro y plata tuvieron cristal diamante y perla tuvieron platino quieras que no blanco y negro tuvieron blanco 2 y negro 2 que ya te vale que no era exactamente el patrón pero por lo menos tuvieron esa segunda cosa pero X y Y no tuvieron nada tío fue rarísimo fue rarísimo todos estábamos en plan de o van a sacar yo creía que iban a sacar un DLC ¿vale? por cómo estaba planteado el juego que no terminaba no había final había un tema creo con una chavala ya lo veremos cuando juguemos o igual eso fue en otro ahora mismo no me acuerdo pero creo que había un tema con una chavala que tenía un Spur me quiere sonar que está bien pero es más una submisión no era un postgame era una submisión y luego había como una estación y había una cueva donde estaba Saigard el legendario Z y tal yo soy tu segunda novia ¿a quién quieres más? hay rango para todas chicas pero no pasó o sea no había nada no había nada no había segunda vuelta en la liga no había zona nueva que explorar no había nada te podías encontrar con Saigard antes de la liga si no recuerdo mal era rarísimo rarísimo entonces por eso he hecho el chiste de ya tiene final en plan el Pokémon si va a ser como en Arceus que voy a suponer que sí probablemente va a ser el mismo protagonista que en el otro y o en canon mental va a ser el mismo protagonista que el otro y este es el final de su aventura y esto es lo que pasó que alguien se lo llevó al pasado y murió allí y no pudo volver porque esa es una historia preciosa a ver yo viendo todo el tema este de que hacían como gráficos y tal para la ciudad no sé si a lo mejor la idea va a ser construir el asentamiento o convertir un asentamiento en lo que en el futuro sería Luminalia no sé si va a haber algo en plan de que te dejen construir a ti que molaría un montón no sé si va a ser algo más del estilo tráeme 20 mil millones de rocas y yo construyo lo que me dé la gana que lo veo más probable pero lo que sí sé es que yo leyendas lo disfruté vale a mí me gustó tenía un poco como el púrpura tiene problemas gordos el rendimiento era una puta mierda dentro de las cuevas se veían unas líneas blancas que yo no las entiendo había muy pocos tipos de ball llegado a cierto punto el gameplay se hacía muy repetitivo pero molaba molaba estaba guay había un mundo que explorar los Pokémon a lo mejor no estaban realmente bien puestos en su entorno el Ponita corriendo en el agua ya sabéis pero hay potencial puedes construir a partir de ahí hacer cosas guays y aunque solo vuelva a ser un poco lo mismo pero distinto yo me lo pasé bien o sea sería un juego que disfrutaría solo espero que por favor el rendimiento sea mejor no pido mucho Game Freak no pido mucho pero si me pregunto si el tema de construir la ciudad nos va a permitir alguna libertad habrá quien diga como en Pallworld puedes hacer bases este juego lo tienen que llevar haciendo desde antes de que saliera Pallworld pero no ojo no descartemos que de aquí al tiempo que les queda puedan meter alguna dinámica de este estilo porque la verdad de todo lo que en Pallworld no funcionaría en Pokémon que hay gente que se flipa mucho como ya hemos hablado en plan de esto es lo que Pokémon debería ser no en absoluto pero de todo lo que hay en Pallworld crear bases si funcionaría genial en Pokémon no tienen que ser ese tipo de bases que hacían estilo Forest y estos otros juegos tal pero poder crear o sea tío que en la tercera generación tuvimos las bases y a partir de ahí es como que hemos dado pasos para atrás con lo que mola hacer bases y lo que molaría poder hacer un tipo de base u otro en función de los Pokémon que tengas trabajando en ella y haciéndola y tal o tener una granjita y poner algún que otro Pokémon a que cuide la granjita eso sería precioso eso estaría genial no explotarlos evidentemente pero eso a mí me encantaría Yuki ¿qué tal? Sí, sí que la hice ¿no lo viste? Gente hice todos deberes tenéis que ir a ver mi serie de Pokémon Leyendas Arceus me lo pasé muy bien en ese juego tiene problemas porque tiene problemas pero como base ¿vale? como alfa como alfa para un juego de verdad yo le veo potencial ¿hacer bases no es deposexual? Dicen que la versión en España será Pokémon Cigarro y el equipo enemigo se llamará Malboro Udon ¿cómo estás? Es el mismo rango de siempre pero el micro es nuevo ¡compradlo todos! Gente he terminado la pequeña trilogía de vídeos de hacer un equipo en Paldea ¿vale? porque quería para quien no lo sepa yo antes jugaba competitivo de Pokémon luego dejé el competitivo fuerte y me puse más en un competitivo de relax ¿no? de pues voy a hacer un equipo raro un equipo temático que es lo que más disfruto sinceramente la competitividad al final le termina quitando la gracia al juego para mí porque todos terminan yendo a lo más óptimo en vez de intentar divertirse un poco que también hay diversión en eso ya sé pero no me gusta lo que saca de mí la competitividad ni lo que saca de los demás y lo dejé muchos años y ahora me dieron ganas en este y entonces hice una serie en plan de primer capítulo diseñando una estrategia segundo capítulo y criando los Pokémon segundo capítulo entrenando esos Pokémon tercer capítulo el combate ¿no? los combates y me lo pasé muy bien la verdad estuvo muy chulo vi algunas cosas muy interesantes en equipos enemigos también creo que ha habido un par de momentos graciosos ha habido fails gordos 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 intenté hacer las cosas de forma razonable en plan no no quise practicar antes de hacerlo porque la idea era ver cómo sería si vienes de viejo o de nuevo a hacer esto ¿no? Green ¿cómo estás? muchas gracias me ayudaste muchas veces a estar feliz en momentos malos me hace mucha ilusión volver al pasado cuando te conocí con el vídeo de criando Pokémon un abrazo y eso no es como ese original Yuki ¿cómo estás? me lo apunto para verla luego de Pokémon Púrpura gente vayan todos a ver la serie de Pokémon Españita y si ya lo vieron véanlo otra vez gracias exacto ¿qué mujer tan sabia? pues no es como la otra vez porque la otra vez yo estaba no en la cresta de la ola pero estaba al tanto del asunto y Kuroser ¿qué tal? hola Rangu hace poco me puse a leer One Piece después de ver un clip en el que hablabas de lo que es leer One Piece pese a lo largo que es y a la que me di cuenta llegué al punto de leerme Marineford y Post Word en un día tremendo manga como no lo leí antes os lo dije si no se tarda nada en leer eso el Shonen se lee rapidísimo y One Piece especialmente pues en esa ocasión era en plan de un guión ¿no? y grabado y super editado y tal este tiene edición pero es más en persona ¿no? lo que sería un vídeo muy editado más que un vídeo guionizado y creo divertido hay unos fails joder pero eso es bueno porque ver esos fails os ayudará a no cometerlos vosotros yo fallo para que vosotros no tengáis que fallar pero creo que ha representado correctamente lo que sería la experiencia voy a ponerme a criar como sería ¿sabéis? hice algunas cosas que igual no eran tan necesarias pero las quise hacer como las hice para enseñaros el proceso y que veáis donde se puede fallar y lo molesto o bueno que puede llegar a ser en esta generación han metido algunas cosas de calidad de vida que son la hostia y me encantan y han metido otras que dices ¿por qué me odias? o sea Game Freak ¿quieres que la gente haga trampas? o sea para ser sincero Game Freak ¿tu deseo es forzar a la gente a hacer trampas? ¿por qué les hace sufrir así si intentan jugar bajo las reglas? en fin y ya ya está hecho así que lo empezaré a subir en las próximas semanas y ya tengo ganas incluso de hacer otros equipos para grabar más combates Pokémon así que guay usar usar no es trampa si es generar Pokémon de forma tramposa no es trampa no si que es gente Game Freak lo hace fatal o sea en todos los sentidos lo hace fatal no avisa a la gente con suficiente tiempo para prepararse de cuando va a cambiar las normas de las cosas monta de golpe algunos campeonatos en fechas raras sin avisar a nadie los mejores Pokémon siempre son los que no puedes criar entonces aunque te den facilidades para criar no sirven de nada porque luego no no puedes usar esas facilidades para tener tu equipo hace un montón de mierda eso es indiscutible y lo tienen que hacer mejor sí o también pero general Pokémon es hacer trampa es trampa porque no son Pokémon que conseguiste tú en el juego de forma fidedigna estás haciéndote las cosas mil veces más fáciles y en lo que una persona que juega bajo las normas tarda en hacerse un Pokémon tú te haces tres equipos distintos y a esa velocidad le sacaste mil millones de años de ventaja porque puedes probar ese equipo mucho más puedes cambiar cosas con mucha más facilidad eso es como decir no tomar esteroides Brazen ¿qué tal? Hablando de Pokémon este último disfruté como nunca verte jugar jamás pensé que disfrutaría tanto los combates y personajes en un Pokémon en tema de experiencia se sintió como recordaba los primeros Pokémon sí en varios sentidos sí una sensación de emoción y no ¿de qué estábamos hablando? sé que estaba diciendo algo pero se me ha dicho ah sí es como si tú te pinchas esteroides y dices no no pero solo entreno 20 minutos al día en vez de las 5 horas que entrenaba antes entonces como solo entreno 20 minutos realmente mi rendimiento es equiparable a alguien que entrena 5 horas de forma natural así que no es trampa claro que es trampa aunque tú no estés superando el límite de lo humano estás consiguiendo el mismo resultado mucho más rápido y con mucho menos esfuerzo evidentemente estás obteniendo una ventaja ¿sabes? esto es como decir no 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 yo empiezo la carrera caminando un rato antes de que los demás empiecen a correr pero pero o sea no he ido en coche ¿sabes? lo he caminado yo también entonces no es trampa claro que es trampa llevas ventaja la idea de las trampas no es adherirse más o menos a la letra de algo la idea real de las trampas es si alguien saca una ventaja injusta a los demás y generar Pokémon te da una ventaja injusta no me digas que no te da ventaja porque si no fuera el caso no lo estarías haciendo eso es así eso es así ahora que hay trampas y trampas hay trampas y trampas no es lo mismo ir con un Pokémon que tiene las estadísticas máximas reales y los ataques reales y demás que ir con un Sedinja de tipo siniestro y fantasma antes de que existieran las hadas con super guarda y con yo que sé divide dolor y ataques rápidos ¿eh? no evidentemente ese Pokémon sería más tramposo pero sigue siendo trampa Rangus ¿sabes que varios Poketubers vieron la Torre Prisma de Ciudad Luminalia y no reconocieron ni qué región era? a ver también lo entiendo la torre en sí solo con verla como se inspira en varias torres del mundo real podías pensar que era otra cosa ¿sabes? tampoco veo tal sí que es verdad que yo la reconocí pero porque yo ya había pensado estas calles me recuerdan a París pero podría no haberla reconocido recordemos que cuando salió el tráiler creo que fue de Sol y Luna que se veía un boceto de Piki Peck y muchos pensamos que era un Fletchling ¿sabes? o sea estás viendo el tráiler y no te fijas en todos los detalles de todo al mismo tiempo vengo con una curiosidad del Yakuza Like a Dragon original me acordé que una de las razones para no meter a Kiryu en Smash era que sus creadores decidieron que no golpearía a mujeres cosa que aún me parece ridículo es algo muy japonés pero quise probarlo en ese juego y es canon mecánicamente si está pelando con mujeres solo ataca a hombres eso está guay o sea que hagan que algo mecánicamente vaya acorde a lo que sea por lore el personaje siempre me mola sinceramente aunque yo tampoco le veo sentido o sea a las mujeres hay que pegar no le veo sentido si una mujer viene a darte una paliza te defiendes pero es una cosa muy japonesa de este hombre nunca jamás pegaría a una mujer prefiero sinceramente prefiero ese tropo al tropo contrario de este hombre pega exclusivamente a mujeres pero sí que ¿sabes? clip rango machista rango apoya el maltrato no gente no era meme lo han puesto de verdad el que el que la comparación con el ajedrez no aplica ¿cómo? ¿cómo? lo ha dicho saquen clip no que me hundís feliz día de andalucía feliz día ¿viste al dragonite andaluz del teatro de maestranza de sevilla? no no lo vi es el dragonite patriota este que le gusta a todo el mundo ¿nunca he visto ese tropo? yo lo he visto mucho en anime sobre todo y videojuegos el personaje que se niega categóricamente a pegarle a una mujer por mucho que la mujer le vaya a pegar a él o lo que sea es uno que se ha usado o sea no es no es el tropo más común del mundo no es el tropo de esta espada es mágica pero se usa se usa dragonite andaluz Ariel ¿cómo estás? hola Rangu ¿cómo estás? quiero darte las gracias por los videos de tu casita ahora tengo un mini invernadero en mi balcón quería pedirte consejo con un problema que tiene una amiga muy cercana es bisexual y tiene una novia pero su madre es muy espérate su madre es musulmana y ella también ella es de mente abierta pero su madre no cree que podría alejar a mi amiga creo que podría alejar a mi amiga de eso pero no sé cómo ¿es tu lugar para empezar? o sea ella quiere alejar ¿qué está pasando ahí? o sea no no tienes que meterte tú en asuntos de una madre y su hija porque a lo mejor es cosa solo suya y ya está o a lo mejor es una cosa grave en la que necesita ayuda y se la puedes prestar tú puedes ofrecer pero no puedes forzar la ayuda quemar coches y golpear a mujeres eso enseña el polémico streamer Marcos algún día me sacarán por la tele diciendo esas mierdas pero pero si a ver el tema este de las religiones y lo que sigue y lo que no al final la mayoría de religiones mayoritarias del mundo prohíben fumar y beber alcohol y tal y los creyentes lo hacen Batiaure ¿cómo estás? como seguramente ya te dijeron lo del Pokémon ¿te parece que el que sea una sola ciudad será que pueda hacer mejor para el juego? porque yo sí sí, a ver cuanto más pequeño pequeña es la zona más se puede currar la zona en sí ahora bien va a ser pequeña realmente o sea va a ser pequeña realmente porque a lo mejor vas a poder viajar a otras zonas o a lo mejor la zona en sí es muy amplia y es circular ¿sabéis? porque al final el tamaño de Luminalia en 3DS no es el tamaño real de la ciudad ficticia es una aproximación es como cuando entras en Skyrim y la ciudad tiene 5 casas no es que sea una ciudad de 5 casas esa localización representa lo que sería a lo mejor un pueblo de yo que sé 50 100 casas pero no te lo pueden poner así en el juego porque es demasiado luego vas a la capital y la capital tiene 50 casas y se lo ¡guau! ¿cuántas casas? pero en la vida real serían 5.000 ¿sabéis? entonces aunque solo sea una ciudad la extensión del terreno podría ser terrible y como os digo Pokémon acuáticos Pokémon de cueva Pokémon de bosque Pokémon de volcán ¿no va a haber ninguno de ellos o vamos a poder visitar otras zonas aparte de eso? aún no sabemos nada no podemos suponer demasiado la batalla final de la guerra civil de Skyrim 12 soldados y ese es el motivo no es broma ese es el motivo por el que en Skyrim no existen los pantalones ni los guantes no los guantes sí perdón por el que no los brazales bueno ya me entendéis ese es el motivo por el que en Skyrim no existen los pantalones espera ¿existe? no ¿verdad? es armadura entera siempre Yuimuto ¿qué tal? pero Rangu es el corazón de los Pokémon se saca tres inis bloqueados del bolsillo exacto exacto en juegos anteriores de Elder Scrolls había mogollón ¿vale? en plan de te podías tener una camisa de vestir y una chaqueta aparte de la armadura y luego pantalones y botas y guantes y anillos y brazales y hombreras pero claro cada una de esas cosas en esos juegos funcionan de forma distinta a otros no es que se genere loot random siempre cada vez que derrotas a alguien sino que el equipo que llevaba puesto lo siguen llevando puesto así que tiene que cargarse el modelo del personaje y cada elemento que lleva encima el personaje y eran demasiadas cosas para la engine así que había muy poca gente y redujeron el número de piezas de armadura que podían llevar fuera para que no petase ahí el PC del 2011 pasaron de tener ni un solo espacio interior real en Paldea a que todo el juego sea estar en casa en Calos a ver yo debo decir una cosa me quejo y con razón de que en Paldea no se puede entrar a básicamente ningún sitio porque uno querría ver más cosas y hablar con más gente y demás en los pueblos pero me das a elegir entre lo que llevamos teniendo desde Sol y Luna a a esto y elijo esto en cualquier momento ¿vale? porque desde hacía varias generaciones una de mis quejas más gordas y que iba peor era la de que cada vez que entrabas en un puto sitio cargaba un minuto el juego entonces tú querías ir al centro Pokémon Misaki ¿cómo estás? Oli Rangu con lo de Pokémon me acoder que el otro día decidí volver a jugar al Pokémon GO cuando lo abrí tenía de compañero a Belporeon así que hice lo más lógico posible le cambié de nombre a Vapoeric ¿entrabas en el centro Pokémon? ¿sabes? o sea tardaba la vida que no es mucho son solo algunos segundos pero cuando entras y sales entras y sales entras y sales llegabas a las ciudades te quitaban las ganas de explorar porque entrar para que te digan una frase y volver a irte tardando ¿crees que en el Pokémon habrá algo de viajes en el tiempo y que contarán la historia de Az ¿tú qué opinas? lo de Az no creo sinceramente porque él se suponía que era de miles de años y esto de formar la ciudad no creo que sea tan antiguo ¿igual sí? no lo sé yo creo que no porque sería meter todo lo de la guerra sería tener todo lo que lo de que Ibel destruye la vida de los bichos yo creo que eso es meterse en camisa de once varas y que no lo van a querer hacer creo que sería liarse demasiado y no se van a atrever yo creo que se van a marcar algo más del rollo de leyendas Arceus te van a mandar a un sitio que está a medio desarrollar en plan cutre con cuatro personas viviendo en chabolas y en esta ocasión vas a ir construyendo la ciudad y ya está no va a haber nada de alta historia y al final pues a lo mejor va a tener un rollo de hay quien quiere industrializar y Saigard se enfada y entonces matas a Saigard e industrializas porque Pokémon odia la naturaleza va a ser muy o sea sería muy gracioso como la historia sea que Saigard intenta evitar que industrialice en la zona y tengas que derrotarle para que se industrialice la zona me descojono muy fuerte porque es básicamente lo que haces siempre pero en esta ocasión sería directísimo me descojonaría un montón con esa mierda no haréis daño a los Pokémon capturado en la Master Ball eso se llama conformismo lo mejor sería tener interiores y que cargaran rápido correcto pero como no existe un mundo en el que ocurre eso yo prefiero tener un mundo en el que solo estás por fuera y la gente ya está fuera y puedes hablar con ellos a esa mierda hablando de vídeos antiguos tengo un Tauros de fuego competitivo con irascible y un Mioscarada sin ataque ese no está nada mal a ver aunque el Mioscarada no tenga ataque 140 de su propio tipo sigue siendo tocho me pregunto si no habrá alguna otra a ver es muy rápido está muy bien pero me pregunto si no habrá alguna otra opción que garantice el crítico y que aumente y que no le haga tanto daño al propio Tauros claro que si cambias al Tauros a planta le haría poco bueno has dicho de fuego perdón no me he dado cuenta sí entonces ya no es nada buena estrategia la verdad buena estrategia yo ando con ganas de hacer un Mioscarada a lo mejor hago una cosilla que tengo a medias con un Mioscarada Skirle ¿qué tal? hola Rangu va Eugelio ese era el que usaba yo en la estrategia del equipo irascible aquel que debería hacer equipo irascible con el Annihilate tío que ahora es todavía más fuerte que antes y si encima recibe un golpe de su amigo ya es un golpe que le potencia a la mierda alguien derrotó a Folagor con esa estrategia ¿con la mía? N ¿cómo pueden mandar a pelear a los Pokémon? me acabo de imaginar al Saigard perfecto agarrado a la Torre Infera lo King Kong a ver yo creo que vamos a tener momentitos de Saigard yo creo que vamos a tener al Saigard perrito os digo más no lo había pensado hasta ahora pero se me ha ocurrido una idea a lo mejor Saigard te acompaña en la aventura y empieza con las celulitas que van sueltas y luego se convierte en un perro que te ayude a hacer ciertas cosas y a lo mejor puedas montar en él y luego se va convirtiendo en otras cosas que te permitan moverte por el mundo creo que sería una muy buena opción que seas compañero de Saigard y que Saigard sea como el Miraidón y que se vaya transformando acorde a las necesidades de movimiento y tal sería muy buena idea estaría muy guay y que luego al final resulta que es un Power Ranger lo mejor hasta le dan una mega a lo mejor hasta le dan una mega como Rayquaza que la necesitan o sea Saigard a ver ya cambia mucho de forma pero Saigard se llevó una hostia de Game Freak o sea se quedó en nada el pobrecito grande el cigarro perrito si que es muy raro ¿no? lo de soy una criatura pequeñaja soy un perro ahora soy un señor ¿recuerdas a Spiriton? claro Saigard desde Alola no Saigard ya estaba en XI que me acuerdo yo que lo encontré en una cueva y dije ¿qué es esto? y lo capturé y luego dije ¡oh! tiene una habilidad acorde a la de los otros dos debe ser el Rayquaza de esta mierda y no hicieron nada Ameba, perro, cobra y señor exacto Dominguero ¿crees que el juego sale en 2025 porque lo lanzaran con la Switch 2 o todavía a la Switch normal le quedan unos cuantos años antes de mejorarla? mi predicción original era que más o menos por el 2023 ya oiríamos hablar de la de la Switch 2 ¿vale? de la sucesora de la Switch ¿qué pasa? que al final esta generación lo estaba pensando esta misma mañana fue regalada para Nintendo porque Microsoft ha brillado por su ausencia es como que se han centrado en el rollo del PC y el Game Pass y estas mierdas y han pasado de competir Sony tuvo un inicio muy fuerte con la PS5 todo Dios quería la PS5 estaba agotada en todas partes y siguió agotada y siguió agotada y siguió agotada y ahora ya la ves pero la gente no la está comprando porque se va ¿pa' qué? si no hay juegos o sea el meme este de de Goku y Vegeta y Goku diciendo vayamos a pelear a un sitio aquí hay mucha gente vayamos a pelear a un lugar más desierto y luego están peleando los dos y es la página de Wikipedia de juegos exclusivos de PS5 que aquí hay cuatro es horrible esa mierda le pasó totalmente por encima a esta generación o sea llega un punto que dices ¿para qué sacar la PS5? o sea esta generación ha seguido siendo de la PS4 todo el tiempo no hemos cambiado realmente han sacado una máquina pero no ha cambiado la generación ¿sabéis? no ha cambiado nada seguimos igual tienen menos exclusivos que la Virtual Boy sí es cierto es absurdísimo entonces claro como no han generado presión evolutiva Nintendo no ha tenido necesidad de cambiar la Switch ha tenido éxito éxito evidentemente ya no vende lo que vendía porque ya casi toda la gente que podía querer una Switch ya la tiene y van creciendo algunos niños que eran muy pequeños y que ahora la empiezan a pedir pero eso ya no es un boom económico es mantenerse un poquito al final de la vida y la Switch cuando salió ya no era una locura gráfica y evidentemente con el paso de los años cada vez le cuesta más ¿no? aún así se pueden hacer buenos juegos en ella díselo al Monster Hunter Rise y al Tears of the Kingdom pero es mucho más complicado cuesta más sacar algo impresionante en la Switch pero como no tiene competencia realmente no han tenido razón no hay una comparativa no hay un mira lo buenos que son estos juegos y mira la Switch como sigue porque la comparativa que había cuando salió la Switch es la misma comparativa que hay ahora así que yo creo que la posibilidad ya estuvo ahí y yo creo que la idea original ya estuvo ahí pero viendo el panorama dijeron oye vamos a darle dos tres añitos más a esta mierda mientras perfilamos esto para poder sacar una consola un poquito más actualizada a lo posterior o un poco más barata o que nos salga al menos más barata cuando tal y probablemente a finales de este año o el año que viene sea cuando tengamos o el anuncio o la salida de la nueva consola que lo comentábamos antes ¿no? que a lo mejor solo se estaba retrasando para salir con la nueva consola yo lo veo la verdad no os voy a decir que no que no lo he pensado porque lo he pensado ¿es seguro? no porque ya antes de eso nos habían dicho que querían rebajar un poco el ritmo y ellos mismos tienen que ser conscientes de que se estaban pasando con el ritmo porque es que cada juego ha ido peor y peor y peor en rendimiento respecto al anterior y este último dentro de lo que me gusta nunca en la vida se me había cerrado un juego tantísimo desde la época del Windows 98 ¿sabes? que tenías que guardar cada cinco minutos porque se te colgaba el PC o sea que ha sido absurdo pero no veo improbable que quieran coincidir pero tampoco veo improbable que fuera la idea terminarlo así ¿sabes? porque me tiene sentido al margen de que salga una siguiente consola que por fin rebajen un poquito el ritmo si fuera solo cuestión de queremos ganar más dinero creo que se lo habrían currado para sacar algo aunque no fuera ese sacar cualquier otra chuminada cualquier otra tontería a medio cocer en navidades ¿sabes? que es cuando suelen sacar cosas el hecho de que no estén poniendo cualquier mierda en el medio me hace pensar que no es solo un lo retrasamos para que salga en la Switch 2 me hace pensar que de verdad se están centrando en esa cosa mi headcanon es que el nuevo Leyendas se ambienta en un mundo posapocalíptico donde Luminalia es el último asentamiento humano y la humanidad está amenazada por los Pokémon Paradoja Robóticos ¿sabes una cosa que me da pena, tío? que no vamos a volver a ver los Pokémon Paradoja o sea las Megas cuando las crearon no las crearon como idea de gimmick lo vamos a quitar después creo que tenían presente la posibilidad de poder llegar a quitarlas después pero me parece que las crearon pensando en ahora Pokémon tiene esto ¿vale? ahora en Pokémon existen estos minerales y cada Pokémon puede tener más de un mineral y toda esta mierda lo hicieron con la idea de igual que metimos las habilidades igual que metimos los objetos etcétera etcétera ahora Pokémon es esto incluso en la siguiente continuaron teniendo Megas si os acordáis e incluso en spin-offs continuaron teniendo Megas pero después se dieron cuenta de que no de que no 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 querían ni podían darle Mega a todos y si solo se lo daban a algunos estaban limitándose era un lío y decidieron quitarlas y a partir de ahí fue cuando decidieron hacer gimmicks a partir de ahí fue cuando decidieron cada juego va a tener una mierda random y luego la olvidamos para siempre entonces en este tenemos Megas sí o sí o sea si vamos de vuelta a Francia y no tenemos Megas sería rarísimo pero el Gigamax los ataques Z la Tera y tal no creo que lo volvamos a ver y los Pokémon Paradoja aunque al final no explicaron de dónde venían ni mierdas yo me ascribo a la teoría esta del deseo pero aunque no explicaron de dónde venían ni mierdas spoilers pero no lo explican están muy atados al rollo de la Tera Cristalización y ese viaje en el tiempo concreto y la región en la que ocurre ya está son Pokémon que no pueden criar es un error garrafal en mi opinión porque muchos están muy guay y los estás convirtiendo todos en prácticamente legendarios tienes que capturar uno y otro y otro para que te salga el que quieres o sea quieres que la gente haga trampas ¿no? Game Freak quieres que la gente haga trampas guay y eso a mí lo que me indica es que no quieren que vuelvan a existir en el próximo juego en la próxima generación no van a volverse legales nunca los vas a poder pasar a ella olvídate de los Pokémon Paradoja y eso entra en un terreno un poco cuestionable en el que creo que van a empezar a poner en cada nuevo juego Pokémon que molen mucho pero que van a ser solo para ese juego ¿vale? van a poner a Pokémon súper fuertes y súper útiles para el meta de esa generación y luego los van a quitar y van a poner otros y entonces vas a tener siempre a Landorus y los y los cinco nuevos de la generación eso no me gusta mucho por cierto que antes decían lo de por lo menos ahora están las chapas y tal es cierto eso ayuda pero ayuda un poco porque farmear esas cosas es una puta mierda es peor farmearlas que criar en mi opinión y aparte no puedes hacerlo todo con esas chapas porque si tú por ejemplo quieres hacer algo de espacio raro y quieres quitarle a alguien ataque no hay una chapa de tener ataque mínimo solo puedes aumentar no puedes disminuir no puedes quitar velocidad no puedes quitar ataque no puedes quitar nada que quieras quitar así que sí o sí vas a tener que criar en esa ocasión o hacer trampas evidentemente las paradojas son como los ultraentes ni siquiera porque los ultraentes hasta cierto punto sí que eran legendarios estos son pokémon normales algunos muy buenos otros un poco mierder pero que te encuentras por ahí y los puedes capturar y tal pero que ya no vas a volver a ver Landorus la rata del barco en cada generación ¿cómo pudieron hacer esa cosa tío? puto Landorus ¿eh? ¿las vallas reductoras continúan existiendo? sí pero gente las vallas reductoras no reducen los genes reducen los puntos de esfuerzo ¿vale? hay dos cosas distintas en pokémon están los genes que es el potencial natural de ese pokémon y que hasta ahora no se podía cambiar pero ahora han metido unas chapas especiales que te permiten aumentarlos y luego está el entrenamiento los puntos de esfuerzo dependiendo de cómo lo entrenes le potencias una o le potencias otra en base a sus genes básicos no puedes pasarte de donde los genes digan si tú quieres un pokémon para espacio raro quieres que sea lo más lento posible o sea no siempre lo más lento posible pero quieres que sea lento así que como mínimo creas que sus genes estén a cero y conseguir esos genes a cero requiere suerte y crianza no puedes hacerlo con chapas ¿sabéis? entonces podrías reducir los puntos de esfuerzo que si no se los diste en velocidad no le reduces nada pero nunca le reducirías los genes Landorus está en todos los juegos no está en todos los juegos está en todos los juegos desde la quinta y siempre que está lo vas a ver Latera molaba volvía canon a los pokémon de tres tipos en vez de ataques de dos tipos me gusta de todas las gimmicks la Terra es la mejor en cuanto a diseño aunque diría que la peor en cuanto a estética pero no la vamos a volver a ver o sea no os lo estoy diciendo en plan de menos mal que se va la Terra no os lo estoy diciendo en el sentido de olvidadla porque no ya está ya se fue en la próxima hay una teoría ¿no? de mega evolución giga max tera el próximo sería peta que vendría no a la protectora de animales sino lo que puede significar cinco pues a lo mejor un quinto ataque que es especial para cada pokémon podría tener su gracia no sería la primera vez que digo este pokémon sería perfecto con cinco ataques pero la Terra mola mucho lo de poder cambiar un tipo la verdad es que es bastante guay petafusión espero que no así me un pete el movimiento Z fue lo que vino justo después de la mega y yo creo que ellos nunca pensaron en mega giga no sé qué pusieron giga max porque giga grande max máximo giga max y luego la Terra a lo mejor pensaron hey mira nos coincidió mega y giga buenas Rangu me sentí curioso con los fanfics de Mader y después de descartar el 80% de los fanfics homoeróticos de Lucas Inés encontré dos interesantes o graciosos uno que te cuenta lo que ocurre después del juego y el otro donde Lucas entiendo y las vallas que bajan estadísticas lo acabo de explicar me he pasado como cuatro minutos explicando que los genes y los puntos de esfuerzo no son la misma cosa las vallas te bajan los puntos de esfuerzo no cambian los genes lo único que cambian los genes son las chapas que los aumentan al máximo no los bajan si existiera la chapa negra la chapa oxidada o algo así que te bajase las estadísticas de algo aún pero no existe y como las cosas que cambias así no cuentan para la siguiente generación tienes que seguirlas farmeando siempre que las quieres usar mirad os decía antes que hice desde básicamente el inicio porque no tenía prácticamente nada en este juego con que crear me creé un equipo para competir ahora se me ocurrió otra estrategia y ayer por la noche crié a dos Pokémon para esa estrategia en menos de media hora porque como ya tenía a los otros criados de antes tenía la naturaleza tenía los genes fue solo tener el grupo huevo fue solo tener un par de hijos de cada especie y en nada ya los tuve tarde luego más en entrenarlos que en conseguirlos eso no funciona si utilizas las chapas porque el Pokémon en sus genes recuerda que estas tenía originalmente no los que le subiste con las chapas así que cada vez que utilizas un parche habilidad para conseguir la habilidad oculta cada vez que utilizas una chapa para conseguir genes cada vez que utilizas una hierba para conseguir una una naturaleza te estás jodiendo a ti mismo en el futuro porque no vas a poder criar con ese Pokémon para obtener ese mismo resultado después siempre que vuelvas a querer alguien con esa habilidad alguien con esa naturaleza alguien con esos genes vas a volver a tener que utilizar estos estos objetos farmeables y farmearlos es una puta mierda es una puta mierda a mi me aburre un poco aún pero a mi me aburre un montón esa mierda prefiero tener es que yo os digo pan parado y hambre para mañana utilizar esos objetos pero Rangu y las vallas te voy a te voy a ir yo a ti con el tubo de vallas este Falangel ¿cómo estás? Rangu no sé si te han dicho pero hay un youtuber llamado Eric el de Lip que quiere hacer colaboración contigo en Paper Mario no me suena de nada suena a mala persona las chapas se compran por 20.000 poquienes en escarlata y púrpura habría que farmear el dinero pero está pensando ahora son 20.000 me sonaba que eran más caras en la tienda hay un evento con terapagos en el lago de Doroteo es bastante importante vaya no lo sabía una cosa que no soporto es que la gente no para de decir que las megas han vuelto pero nunca se han ido estando en 5 juegos principales a ver no se han ido pero no están yo no he mega evolucionado a nadie en púrpura tú has mega evolucionado a alguien en púrpura existen no las borraron pero no están presentes no son una mecánica activa ¿sabes? ahora al volver deberíamos obtener espero yo las mismas y más Rangu me he comido 8 anuncios por no poder suscribirme a ti a tiempo yo esto lo culpo en el macho catalunio de los videojuegos pobrecito Jurets ¿qué tal? Fanfic Mother 3 estaba Lucas en Tazmili era un día normal como cualquier otro solo que llovía sangre pero no le tome importancia iba a la casa de su abuelo por algo de su colección el abuelo colecciona productos audiovisuales de gente haciendo el entonces se le aparece un porcareto hiperrealista les gusta mucho en esos fanfics y tal hacer eso ¿cómo que la teracristalización no cuenta como megas? porque no lo es es una mecánica gimmick y la mega también pero no son la misma mecánica es como decir que el movimiento Z cuenta como mega o sea el gigamax que te cambiaba el aspecto cuenta más como mega que la teracristalización Rangu ¿cómo mejorarías las megas? por ejemplo ¿no sería mejor tener una sola piedra evolutiva? a ver como esta es la cosa solo puedes usar una mega por combate pero pero importante solo puedes usar el mismo objeto una vez por pokémon si hubiera solo una cosa que fuese la mega piedra por ejemplo tú tendrías que decidir específicamente a qué pokémon de tu equipo quieres mega evolucionar ¿vale? solo habría uno lo que era común en su momento era no siempre pero era una decisión que se solía tomar sacrificar el objeto de dos o tres incluso de los pokémon que llevabas y tomar la decisión en el momento de ir a combatir o de estar combatiendo a cuál de ellos mega evolucionabas un poco como ahora la tera que todos pueden hacer tera y decir vale pues me la reservo y la uso después dependiendo que tenga o lo que sea lo mismo tú igual llevabas a mega charizard y a mega magwile y veías que el enemigo tenía algo que era yo que sé de tierra ¿vale? todos los que tenía tenían terremoto y dices vale pues voy a evolucionar a charizard a mega charizard y entonces no le afecta a tierra y el magwile como tiene acero si le afectaría así que no evoluciona al magwile o al revés todos son de agua dark bueno de roca mejor dicho no voy a evolucionar al que se queda de volador voy a evolucionar al que se queda de acero y así voy contra los de roca y tomabas la decisión si solo hubiera un objeto la mega piedra solo podrías ponérselo a uno y no tendrías esa decisión no es un problema que cada uno tenga su propia piedra en mi opinión lo que tiene la mega es lo que hemos hablado todas las veces no la tienen todos los pokémon se la dieron a pokémon que no la necesitan y no se la dieron a pokémon que si la necesitan nunca cambia los ps que es algo que a veces les vendría bien y los cambios de stats son super random hay pokémon que es en plan yo que se es un atacante un poco rápido y un poco fuerte que no llega demasiado y su mega es muy defensiva con los ataques que tenía antes y solo tiene 50 ps de que le sirve ser muy defensivo que has hecho y luego hay otros que ya tenían muchísimo ataque y muchísima velocidad y le dan el doble de ataque y velocidad y solo a unos mi maxing y otros nada o sea las megas deberían estar bien pensadas tener una habilidad chula tener unos stats chulos pero sobre todo ser un apoyo a pokémon que lo necesita vale o sea Charizard mal que le pese a la gente porque es el niño mimado de Game Freak necesitaba una mega porque aunque sus stats no son una mierda el tramparrocas le destruyó la vida y le quitó todas las posibilidades de hacer algo pero luego Garchomp no necesitaba una mega Alakazam no necesitaba una mega lo de Engar un pokémon overpower con una habilidad overpower se convierte en un pokémon todavía más overpower con una habilidad overpower estamos locos la mejor mega es la de Flygon tiranitar mega no tenía sentido tiranitar ya es bueno yo he usado al tiranitar mega porque es una locura pero no que rico el Charizard Z que nos van a dar de fijo eso lo pensé ayer creo que fue cuando vi la cosa esa y me dije yo ¿tendremos mega evoluciones Z? porque a mi me gustaba mucho lo de tener una mega evolución Z y una mega evolución perdón X y una mega evolución Y porque no solo eran los juegos X e Y sino que molaba ¿no? en plan de pues puedes tener Gunshot ¿qué tal? echo de menos el micro antiguo todos lo echamos de menos puedes tener a uno atacante físico a uno defensivo físico uno atacante especial defensivo especial uno muy rápido uno muy defensivo puedes jugar ¿no? y tener distintas versiones lo que pasa es que solo se lo dieron a Charizard y Mewtwo no me cabe duda de que la idea era darle una a todos y que se quedaron a medias ilimitado ¿qué tal? estoy bien gracias por preguntar y tras ver los tres primeros episodios de Horizontes Pokémon déjame decirte que el esprigatito de la nueva prota Lico es adorable y duerme en los tejados aparte que emite una fragancia que huele bien y Lico también es mona mola no solo habrá un Charizard Z habrá uno desde la Z hasta la A el Pokémon Amazon Pokémon Z está linkeado con la rubia que creíamos que era mala y nos vamos de ahí sin querer al futuro venga me cuadra no tengo problema con ello estás en el biodomo ¿sabes? y hay un accidente y te envían al futuro y estás en el mar o al pasado y estás en el mar nada pero ay no que el biodomo estaba en Tesalia perdón pero o sea a mí me gustaba ese concepto no os voy a mentir me parece que se quedaron cortos y también que hay algunas megas que está claro que no tenían ni idea de qué hacer o sea con Charizard lo tenían clarísimo vamos a hacer un Charizard Dragón y vamos a hacer un Charizard que potencie lo que es Charizard el Charizard mejor que lo mejor 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 habría sido velocidad creo que se dieron cuenta de que era demasiado overpower y en vez de velocidad le aumentaron la defensa especial pero creo creo que lo tenían muy claro y por eso supieron lo que estaban haciendo pero con Venus era lo ahora tiene una flor en la cabeza y con Blastoise era en la de cañones en los brazos y mega disparador y es en plan o sea o sea a uno le das la posibilidad de crear sol ¿vale? o sea un Pokémon de fuego que crea sol es una máquina de matar por naturaleza o sea un Pokémon con enorme ataque especial decente velocidad ya de por sí aunque no le aumenta el Mega Evolucionar que tiene buenos ataques de tipo fuego y tipo planta que nada más salir en el campo reduce un 50% los ataques de agua contra sí mismo puede hacer rayos solar en un solo turno para matar a todos los de agua y roca y tierra que vengan a por él además es volador así que la tierra de hecho la evita al haber sol trueno no le va a dar nunca y todos sus ataques son un 50% más fuertes y a este otro le damos mega disparador ¿por qué no le diste llovizna tío? o cualquier otra cosa mega disparador me cago en la puta si algo es Blastoise famoso es por mega disparador el Venusur en realidad era muy bueno creo que tenía clorofila el Mega de Venusur ahora mismo no me acuerdo no Sebo no me acuerdo Sebo no me acuerdo era muy bueno estaba muy bien el Mega Venusur porque era una pared muy buena pero el Blastoise me decepcionó mogollón y en aspecto también sinceramente también tiene una flor en el culo perdón una flor en la frente y otra en el culo Sebo era Sebo era Sebo ni frío ni calor es para que no le dé miedo el fantasma era Sebo y la 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 normal clorofila pero no es la normal normal que es esa espesura la la oculta Venusur tenía necrofilia tenía necrofilia Venusur ¿sacarán a Flor Eterna? también lo pensé en ese momento yo creo que podría haber algo de eso no sé si lo podremos obtener yo espero que sí pero me haría ilusión porque la flor molaba un huevo tío que Sebo esta una habilidad en Pokémon que reduce la potencia de ataques de fuego y de hielo contra ti que al ser de tipo planta anula básicamente dos de sus debilidades y solo sería débil ya a psíquico y deja de contar ¿no? ¿Blastoise debería ser acero? ¡Sí! ¡Sí! Esto hace muchos años no sé si lo llegamos a comentar alguna vez en... yo diría que sí pero cuando sacaron el tipo acero mis amigos y yo de niños dijimos Blastoise será agua y acero y nos sorprendió mucho cuando no fue así y después recuerdo que años después y antes de que salieran las megas yo defendía que deberían meter en Pokémon un objeto que sacase a relucir un tipo oculto de un Pokémon ¿sabéis? en plan no me acuerdo tenía una idea de uno ya pero no me acuerdo cuál era pero que la idea sería que tú equipas ese objeto al Pokémon y automáticamente ese Pokémon se vuelve de un tipo oculto que normalmente no tenía casi como la teracristalización de hecho en cierto modo y casi como pasaba con las megas entonces al darle ese objeto a un Charizard sería volador, fuego y dragón al darle ese objeto a un Blastoise sería agua y acero ese tipo de mierda ¿sabéis? y yo defendía muy fuerte que eso tenía que existir porque había un montón de Pokémon que tenían tipos que eran y que no eran pero al final lo que hicieron fue la Mega y también me parecía bien ¿no? que cambiaba los tipos de algunos pero no de todos y ahora con la Tera puedes cambiar tipo pero no es exactamente cambiar tipo pero puedes cambiar tipo está guay pero no les cambia la forma que eso era algo que molaba esos cañones son orgánicos langues huesos son de metal y se ve son grises brillan tienen efecto espejo en los juegos 3D que tienen buenos efectos gráficos está clarísimo que no son calcáreos son claramente de metal por menos han hecho de acero a otros bichos o sea Lucario está crucificado y solo por estar crucificado Lucario ya es acero no puede ser prediciendo desde los años de la vida en blanco y negro yo predije Pokémon Diamante lo predije como para lo que fue cristal pero yo predije Pokémon Diamante si se te vuelve a ocurrir algo paténtalo a mi también me he pasado con otras cosas son de plástico barnizado caballero Kunini la verdad es que parecía que iban a tirar más por hacer algo con Teselia que nos iban a anunciar un remake de la quinta o a lo mejor un leyendas de Teselia o algo así pero no y sinceramente XEY lo necesita mucho es verdad que es posterior así que casi se hace más raro pero en la quinta por lo menos tuvimos juegos que eran completos en sí y que luego le sacaron una segunda versión XEY no tuvieron nada o sea no tuvieron nada los shiny brillan son de acero sí no brillan como brilla el acero echan estrellitas sé la diferencia como siempre la rango vidente exacto Kalos necesita redención la verdad es que sí ahora tengo más ganas de jugar no os voy a mentir antes de que salga el el Z creo que deberíamos jugar a XEY este año ahora tenemos todo el 2024 por delante cuando haya dejado reposar el el Paldea y tal yo creo que el próximo debería deberíamos ir directo estaba pensando a lo mejor en el blanco 2 y negro 2 pero yo creo que deberíamos tirarnos directamente a jugar al al XEY porque así lo tenemos más fresco para poder decir después ah este es este este es este no estaría malo un Banfic de Pokémon leímos uno una vez que había pinches que se besaban lo único que recuerdo de Kalos es la chica rara que vende leche en internet e internet lo malinterpretó no me acuerdo mira yo de Kalos me acuerdo de un señor caballero que era cocinero o algo así en la liga me acuerdo de un un jardinero cuyo bastón eran unas tijeras y me acuerdo de que me salió un Geodude Shiny junto a muchos otros Geodudes todos usaron Magnitude y se mataron entre sí matando así al Shiny porque no puede ser es imposible apuntar es imposible apuntar al 5 Pokémon como voy a apuntar vale mato los 4 que tiene al lado solo quedan este y otro allí es imposible apuntar soy demasiado tonto puto niño mierda asqueroso lanzar a Pokémon que más me da que no puede ser pues le das primero al que no es y luego le das al que sí es no que pasa que si hay dos apuntas al centro no te jode hijo de puta te voy a esquilishu por aquí en la quinta generación había una mecánica que no es que la mecánica en sí me parezca una mierda pero la ejecución me parece una absoluta mierda que era la de las hordas Pokémon entonces tú estabas yendo por ahí y en vez de salirte dos Pokémon Pokémon al mismo tiempo que era algo que pasaba desde la cuarta generación te podían salir cinco y a veces había cosas en el mundo que podías destruir con ciertos ataques cosa que no salía ocurrir porque no solías llevar esos ataques y a veces salían Pokémon con relación entre sí en plan Miltan junto a Tauros o Zangus y Shibai y Pers juntos y empezaban a pelear entre sí eso molaba pero la mayor parte de las veces solo era que tú sacabas un único Pokémon o sea no sacabas ni dos había batallas dobles pero tú solo sacabas uno y te comías cinco ataques y atacabas una vez y matabas a uno y te comías cuatro ataques y atacabas una vez y te cargabas a otro y te comías tres ataques era una mierda o sea si tenías terremoto o surf o algo así era perfecto pero como no tuvieras esas mierdas y yo no tenía esas mierdas eran horribles y no podías intentar capturar a ningún Pokémon hasta que hubieses matado a todos los demás así que incluso en esas situaciones tenías que hacerlo así e ir quitando todos hasta que solo quedase uno y claro los ataques que hacían se podían afectar entre sí entonces un día me salió un Geodud dorado junto a otros cuatro Geoduds normales empezaron a usar todos magnitud que es como terremoto pero con potencia variable y se mataron entre sí y por supuesto el primero en caer seguro que fue el dorado era en una mierda y se me dice no puedo apuntar y yo ¿cómo que no puedes apuntar? no te estoy diciendo captúrame todos a la vez te estoy diciendo lánzasela a uno cabrón a uno no pero es que claro como al capturar un Pokémon se termina el combate pues prográmalo de otra manera cabrón o sea voy mal voy mal ojalá rescaten los combates triples en algún juego esos molaban la sexta generación es basura no vale para nada eso lo juzgaremos ahora cuando la juguemos sin el repartir experiencia pero problemas tener tiene pero eso eso les pides que trabajen a los de Game Freak hola estaba viendo tu directo donde hablabas de X y y hablabas de Pokémon Z eres brujo adivino mi ídolo ese directo no es este hablamos de otro estos últimos días que hice directo hablé en algún momento de X e Y y de que podían sacar Pokémon Z porque sería brutal si he predicho esta mierda me quiero colgar la medallita pero ya no me acuerdo ¿sabes? Blasto y Sacero Feraligar Dragón Samurut Lucha ese tipo de mierda estaría guay si lo hice joder soy la hostia 9 euros hoy me he ganado cuatro de ellos por lo menos pues soy la soy la hostia pam y chevan el número uno y luego en Arceus capturabas a cinco seguidos se iba a apuntar y se capturaban todos Ragu no te caigas se me movió la mesa y al moverse la mesa se movió la webcam empecé like a Dragon para ponerme al día con la nueva serie me está gustando muchísimo sí la cámara ya no se cae para abajo últimamente se está cayendo para atrás mucho mejor la verdad ¿te emociona leyenda Seigar o no? tengo ganas quiero ver qué hicieron con eso sinceramente terremoto los Yodud están usando magnitud y no puedo apuntarles llores ¿qué tal? siempre he sentido que no saben cambiar la programación los de Pokémon en programación se dice que no existe el random ni las probabilidades pero que se nota menos dependiendo de que tan bien sepas programarlo es en plan 90% parece 50% sí es en plan Charmander usa ascuas contra ese Yodud capturar no hay forma de apuntar Charmander ha apuntado no lo hace al azar al que salga si Charmander apunta ¿por qué tú no apuntas? tú eres un mierdas tú eres un mierdas me sacaba de quicio esa mierda es que no hay justificación no hay no hay si simplemente te pudieras capturar en cualquier momento me quejaría mucho menos de la incomodidad de esa mecánica pero en fin debe tener un ojo bizco Charmander tiene cañones para apuntar no esperemos esperemos que le den megas a todos sinceramente los combates aéreos que penita tío no tuvieron una idea ahí pero no y me hace gracia porque luego combates en el agua los hay con todos pero los aéreos son especiales en fin hablando de recordar cosas ahora que me decís que yo ya predije que iba a salir Pokémon Z en este directo no me acuerdo me da mucha rabia tío cuando estoy hablando de temas interesantes y tal y me olvido de algo que quería decir hace unas semanas hicimos un directo hablando de los cazadores de mitos y me olvidé de hablar del episodio Buster 2.0 que me dio mollón de rabia y el otro día hicimos un directo hablando del agua y del ciclo del agua y de la sequía en las zonas y tal y en un momento dado me preguntaban lo de mover el agua de una parte a otra del mundo del país pero bueno y quería dividirlo en segmentos y me olvidé completamente de hablar del segmento de que es muy difícil mover el agua porque normalmente para mover el agua necesitamos que actúe la gravedad no puedes estar usando bombas todo el rato ¿vale? no puedes estar bombeando ingentes cantidades de agua a todas partes del planeta y es muy difícil llevar agua desde Galicia hasta Sevilla por ejemplo es muy difícil porque tendrías que tener ¿sabéis? cuesta no tiene que ser una cuesta grande de hecho es mejor si no es una cuesta muy inclinada pero tiene que estar en cuesta hacer una cuesta así de grande y que con el paso de los años no se apose en un lugar o se vaya a la mierda es increíblemente difícil y lo del Buster 2.0 de Cazadores de Mitos refrescándoos la memoria súper rápido era un programa de televisión en el que varios Guadalín ¿qué tal? para mover el agua tenemos a los hermanos Cubeta que son los mejores un programa de televisión en el que un grupo de ¿va a Splitter? ¿qué tal? un grupo de artistas de efectos especiales e ingenieros intentaban poner a prueba mitos urbanos ¿vale? lo típico de a un coche se le cayó una pieza mientras había un agujero en el suelo y al chocar salió volando dando vueltas o un tío le puso un cohete a su coche y voló cosas de ese estilo las ponían a prueba para ver si eran factibles mentira o reales y utilizaban para muchas de sus pruebas a un muñeco a un dummy de estos de los de ver cómo chocan los coches para que se llamaba Buster como en Myth Busters Buster Cazador que recuerdo que aquí en España la primera temporada al traducir lo llamaban macho o machote o algo por el estilo que es muy raro porque después lo empezaron a llamar Buster y si volvía a salir un episodio de los originales en plan de ¿qué le pasa a macho? no sé por qué no sé a todo gas lo llamaban a todo y entonces lo usaban un montón y lo machacaron y le explotaron la cara y lo tiraron de un avión y lo tiraron contra el agua y lo congelaron en hielo y le dispararon le hicieron de todo y estaba hecho mierda y entonces hicieron un episodio especial no me acuerdo en qué temporada que era Buster 2.0 y era en plan vamos a rehacerlo pero para que funcione menudo macho exacto para que funcione como mejor análogo de un ser humano y era todo el rollo de le hacemos el pecho de gel balístico para que tenga la misma densidad y cuando le disparemos ver que tal y tiene un esqueleto por dentro para simular las heridas reales y estos órganos de otro color que supuran rojo por si sangraría y los huesos están hechos de esta madera que es idéntica a la densidad del hueso humano se rompen desde la misma altura para ver qué clase de golpes le rompería todo eso y me encantó de mis episodios favoritos me encantó todo el diseño del nuevo Buster y luego le ponían la cara del original y uno se enfadaba porque era la cara vieja y el otro en plan barco de Teseo para que siga siendo Buster y no lo usaban y no lo volvieron o sea me parece que un par de veces se volvieron a ver elementos de eso pero no lo usaban no usaban el super mega cuerpo usaban el cuerpo viejo o copias del cuerpo viejo y era en plan esto me la va a un huevo era mucho trabajo no me cabe duda hacer varios de esos pero era super guay me imagino no creo que fuera el dinero porque ese programa gastó millones ¿vale? en lo que hacían supongo que era muy no caro gente no creo que fuera el dinero yo creo que era el trabajo porque aunque todos daban por hecho que había un equipo gigante en realidad no había un equipo gigante eran como 20 personas trabajando en ese taller ¿vale? de las cuales nosotros solíamos ver a 5 entonces yo entiendo que era mucho trabajo pero me decepcionó de una manera tío después de lo guay que había sido ver todo eso que luego nunca lo usasen era este era perfecto para 2.0 tío demasiado costoso y era difícil replicarlo ahí está era demasiado laborioso y me daba una rabia tío me daba una rabia cuesta pasar agua de Galicia a Sevilla porque no pasaría por Madrid para los que seáis de fuera Madrid es la capital de España y tienen yo no sé exactamente qué es pero una obsesión porque todo pase por ahí o sea si tú quieres ir de de una punta de España arriba del todo a otra punta de España a la derecha por ejemplo al este tienes que bajar en diagonal hasta Madrid y luego subir en diagonal hasta el este si quieres ir de arriba abajo tienes que pasar a Madrid ir hacia abajo todo tiene que pasar por Madrid había unos planes de hacer una especie de super rail mediterráneo de acuerdo que era un tren de alta velocidad que rodease todo el mediterráneo entonces el sur y el este de España colindan al mediterráneo y luego se subía un trocito de Francia y luego creo que estaba Italia también metido era un plan europeo para hacer pues no se hizo porque desde aquí dijeron pero tiene que pasar por Madrid pero es que el mediterráneo no tiene nada que ver con Madrid pues tiene que pasar por Madrid no todo tiene que pasar que sea la capital no significa que tenga que ser ¿sabéis? ese amigo que se quiere meter a todo que es en plan de tío estás bien te quiero pero estamos ahora este colega y yo y no tenemos nada que ver contigo yo también voy ese es Madrid todos los caminos llevan a Madrid obligatoriamente lo del metro ¿en qué año fue? no me acuerdo esto último mira tengo un amigo que es ingeniero ¿vale? yo tengo varios amigos ingenieros pero en concreto uno me estuvo explicando algo que pasó con no sé si era el metro hace unos años en Madrid y es que estaban ampliando el metro ¿no? el tren subterráneo y querían que fuera por una cierta zona y entonces tendrían que haber hecho prospecciones ¿de acuerdo? para saber el tipo de tierra que tú tienes en cada zona tienes que prospectar tienes que taladrar y ver los segmentos que salen metes como un tubo y te sale una muestra en roca en caliza en tierra no sé qué como cuando ves un acantilado pero sacando el tubito para ver qué tipo de materiales hay dónde se puede y dónde no se puede entonces si tú planeas hacer una ruta por aquí tienes que hacer pum no sé los metros 100 metros pum 100 metros porque a lo mejor justo descubres que en un hueco hay un agujero de petróleo vale Jurets ¿cómo estás? es que claro quieren que todos prueben la legendaria agua de Madrid exacto pero para este proyecto no lo hicieron hicieron como una al inicio y una al final ¿qué pasa? que ese lugar era una beta de sal eso había sido una cala en algún momento o algo por el estilo y hace miles de años eso era mar ese mar se secó y quedó sal ¿vale? quedaron metros de sal en lo que había sido entonces cuando hicieron el túnel en vez de ser un túnel en roca terminó en algunos sitios siendo un túnel sobre sal que cede al construir toda la mierda la sal cedió y se jodió cayeron casas o sea zonas urbanizadas y tal pisos que ya no se podían habitar el proyecto en sí no funcionó y me explicaba todo el amigo o sea todo por no hacer las prospecciones prospecciones básicas que obligan a hacer y es en plan queremos metro pero no queremos hacer el trabajo para tenerlo esto a mí me da pena tío porque cuando las políticas de Madrid hacen estas cosas la gente siempre dice madrileños y el madrileño no tiene la culpa habrá que sí no porque a ver los que vienen de veraneo son especialitos pero yo creo que los madrileños normales no tienen la culpa de nada se comen ellos el marrón de lo que hacen los políticos ¿sabes? todo esto era mar exacto para la primera línea una estación se encontraba en un enterramiento de monjes y lo que hicieron fue apalar los huesos a las paredes y lo recubrieron ya es una cosa que me fascina tío que por norma general los más nacionalistas ¿vale? los políticos que son más de mi país mi país mi país mi país que se vayan los distintos que este es nuestro país los valores de nuestro país que no cambia nada son los mismos los mismos que no valoran nada la cultura de ese país la historia de ese país la arquitectura de ese país los restos humanos de ese país ¿qué valoran? mi país mi país mi país pero las lenguas de mi país me dan igual el arte de mi país me da igual la historia de mi país me da igual los restos de mi país mi país ¿cuál es? ¿qué es tu país? tú básicamente tú están diciendo yo, yo, yo no quiero que otro se me acerque a mí quiero que me hagan caso a mí quiero que me den cosas a mí básicamente es lo que dicen ¿no? lo que pasa es que cambias yo por España eso es lo que pasa ¿no? buena Rango pareciera que no te diste cuenta pero al final del tráiler sale el logo de las megas así que sí que estarán yo doy por hecho que estarán por la generación león y todo el rollo pero no sabemos qué megas ni en qué forma aparecerán su país es Madrid es que ni siquiera tío porque Madrid también tienen su cultura y también la pisotean a la mínima que pueden o sea tú a esta gente le das a elegir entre tener un estadio de fútbol nuevo y un barrio histórico de estos desde la edad media y tiran el barrio histórico y montan un y montan un estadio a la de ya ¿sabes? les importa tres cojones ese plan de podemos tener más dietas de estas de limusinas para ir a los sitios si quemamos estos textos manuscritos de Cervantes y están todos alrededor de la hoguera y lo hacen tan tranquilos y pasan olímpicamente fútbol exacto en fin Madrid es la orugrita de España si la ignoran un rato se muere a ver esta última que comentamos el otro día fue muy grave Esa de que murió toda esa gente Y se ponen en plan de En realidad el más grave fue este otro Y dices, tío Tío Qué puto mal gusto Puedes dejar de ser el centro de atención Un segundo Por dios, que ya os digo Los madrileños normales, estoy seguro De que estaban escandalizados de esa puta mierda Y son ellos los que se comen la mierda Porque todos vamos a decir después Los madrileños Pero tío Rangu, me gustaría tu consejo Estoy dejando la cola progresivamente Porque llego a niveles de adicción Preocupantes Pero como le hago con la ansiedad que me da Al no tomar cola ¿Cuánto tiempo le tomará a mi organismo regularse Y vivir normalmente? Varía según la persona Pero tienes que ser firme y dejarla Y no acercarte a ella Y evitar de todos los modos posibles Tenerla cerca y te van a decir Ay, pues en el futuro la vas a tener Ya, pero en el futuro vas a estar mejor Las adicciones no se van del todo Pero una cosa es cuando lo estás dejando Y otra cosa es cuando ya lo dejaste Aléjate de todo lo que puedas De la Coca-Cola y similares No la compres ni la tengas en casa No vayas a sitios donde la gente Se la vaya a tomar Y te la vaya a ofrecer Que la gente es muy hija de puta Y cuando intentas dejar algo Siempre te lo ofrecen Y cuando haya pasado un tiempo Que ya te digo Varía de persona a persona Va sirviendo que mejora Y nunca vas a estar en un punto En el que si te tomas una No te vas a querer tomar otra después Y otra y otra y otra Así que no te tomes más Pero va a mejorar muchísimo Y luego ya no vas a estar pensando en ella Eso le pasa a la gente que fumaba Gente que bebía Gente que tal La adicción no desaparece Pero se controla Se mitiga Ya no da esa ansiedad Como estás diciendo tú Sé fuerte Aguanta Que esa mierda hace mucho daño Aún no comprendo Por qué no les dieron mega A los iniciales de Kalos ¿Verdad? Fue bastante raro aquello No puedo dejar la cola Rangu la tengo pegada A mi espalda Si en leyendas Z No le dan mega A los iniciales de Kalos El juego será horrible Qué falta de respeto Fue darle megas A los de Kanto Y no a los del propio juego Fue bastante raro La verdad que sí Me pregunto Qué iniciales vamos a tener Porque recordad En leyendas Arceus Nos dieron a Bichos random De otras generaciones Así que Veremos Especialmente por todo Lo que le hacía falta A Chespin Joder tío El único inicial Que dejé en el PC Quitando a A la no elegida Ya me entendéis No le dieron mega A nada en Kalos Es verdad Nada del propio Kalos Tenía mega No me había dado cuenta Hasta que lo has dicho ahora O no me acordaba Piplup por Napoleón Uuuu A ver si reviven Al Greninja de Ash No 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 tengas esa ilusión Eso no va a pasar Dianse Pero ¿Dianse tenía mega? No me acuerdo ahora mismo Era el único de Kalos Con mega Vale, vale, vale Es que no me acuerdo Cómo era el mega de Dianse O a lo mejor Tengo el mega de Dianse En la mente Y no recuerdo Cómo es el Dianse Normal Hablando del incendio Una familia Se murió Porque los bomberos Dijeron Le dijeron Que se encerrara Y un adolescente Que los vio Y bajó Sobrevivió Joder Qué mal Claro ¿Cómo estás? Era muy parecido Vale, vale, vale Recuerdo que en Arceus No hubo ninguna forma De Hu ¿De Hu? Green Ninjas Ya no es canon Esa habilidad En los juegos actuales Ya no hace nada Correcto Hace unos días Me mudé de casa Y pronto empezaré La universidad Para mí ha sido Un momento despachito Ahora estaré Más ocupada Pero más feliz Solo necesito Encontrar Encontrar una chamba No sé qué es una chamba Pero ¡A topísimo! Eso es bonito Eso es bonito Es un momento Que da ilusión Mega Snorlax El gordete definitivo En Arceus Nunca hubo ninguna forma De Hisui Para ningún Pokémon De Sino Chamba significa trabajo 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 Creo que me lo habíais Dicho una vez No me acordaba Chamba es trabajo Vale, vale, vale Quiero un Meganium Mada Tío Lo que le hicieron Al pobre Meganium No se entiende Es de los peores iniciales El pobrecillo Porque en su propia generación Le va fatal su tipo Y los stats que tiene No son para nada buenos Para una aventura Y ni siquiera aprende Unos ataques muy flipantes Necesitaba O sea Le habría venido Tan bien serada Al pobre Le habría venido Mamadas en efecto Familia Meganium Mendozpat No, por favor No Tío Qué rabia me da Que 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 ¿Cómo se llama, hombre? La evolución de Torracat Me sale Infernape Si estoy harto De saberlo Hombre El señor Con cara de gato Gente Incinerar Incinerar Qué rabia me da Que no fuera Alguna clase de pantera O tigre O algo Tío Qué rabia O sea Estaba Habría sido tan guay Habría quedado tan bien Sería un Pokémon Tan chulo Y encima útil En competitivo Y tuvieron que hacer Un puto señor Con ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Qué rabia! Que Con un cinturón Y una camisa gris Y patas de dibujos Ahí me ¡Qué rabia me da! ¡Joder! Es que es un Pokémon Que ¡Ah! Podría haber sido Mi favorito Y hicieron eso ¡Qué harto estoy De los señores, tío! En Pokémon De verdad Pero qué Pero qué pedazo de señor Rango Prefiere incinerar En cuatro Correcto Es que mira Mi auscarada Dentro de todo Y de que es un señor Por lo menos Es Es casi como un gato Puesto de pie Casi Casi Porque tiene las penas Bastante tal Pero aún conserva Un cuerpo medio De Pokémon raro Es como Inteleón Que aún tal Pero es que el otro Es literalmente Un señor con cabeza Tío Hay unos enemigos En Yakuza ¿Vale? Que me enfrenté ayer a uno Que son señores musculosos Con un cabezón de anime O sea Incinerar es eso Es un señor musculoso Furro Con un cabezón de anime Y me da una rabia En Chile pasa tres cuartos De lo mismo que en España Con Madrid Pero Epa Te perdí Pero con Santiago Pero ni siquiera toda la ciudad Solo la zona rica de la ciudad ¡Hombre! 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 Incinerar es una mierda Honestamente El aspecto Como Pokémon En realidad es bueno Es el leomón De la naturaleza ¡Como furra Me complace! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Tío ¡Qué putada no ser furro! ¿Eh? En el mundo Está hecho para los furros Yo No es justo ¡Ay! El guepardo Con paquete de persona Pero sin espadas En fin Soñeres musculosos furros Sigue hablando Que ahora me interesa En fin ¿Ser furro es de nacimiento? Pues no lo sé Pero Por elección No parece ser A mí no me sale Yo cuando jugué con Incineror No pude usar el Poker Relax Sin sentirme raro Hay Pokémon A los que es A los que es muy raro Acariciarlos Y darles de comer Porque son muy señores O sea Tú un Pikachu Piensas Ay Le caerías un poquito Y le das una galletita Vale Pero hay Pokémon Que son un puto señor musculoso Y es plan Le voy a frotar La tripita Al señor musculoso No se siente igual No se siente igual Es que cuidar a un señor Como si fuese un animal ¿Verdad? Se siente más raro Incineror comería con Con cubiertos en la mesa No Sería uno de esos Pokémon Que se sentarían Y comerían en el suelo Y también lo verías en plan De ¿Podemos dejar a Mr. Mime Incineror en la mesa? No Bueno Y te sentirías un poco incómodo ¿Sabes? ¿Sabes? Que existe una peli religiosa Furra Patrocinada por Disney Es animada Y se llama El Arca de Noé Y es muy sexualmente Furra ¿Qué? ¿Qué? No soy furro Es que Lurantis Me puso ojitos No Gente Guardaros Guardaroslo Guardaros el furrismo Ya está Ya no Ya no hay furro Ay Dios Lo peor es que te guiña el ojo Cuando lo acaricies ¡No! ¡No! Rangu la tipa que vendía leche en X e Y Era una bruja Que internet interpretó Que tenía unos magumbos rompeespalda No me acuerdo de eso Lo peor de esa película Es que es una película argentina Estos argentinos Siempre furros No soy furro Es que Haterin Puede hipnotizar ¿Seis? ¿Sois unos viciosos? Tío A mí casi me da pena no ser Disfrutáis de un mundo Que yo nunca podré conocer Tenéis más opciones Todavía si cabe en internet ¿Por qué tengo que ser tan Aburridamente Vanila? La película favorita de Eric Ay Tú quieres darle por el culo a Shemin Y nadie dice nada No es cierto No quiero Y la gente dice mucho Si fueras furro tendrías dinero Es verdad Lo bueno de ser furro es que tienes dinero Ay Dios Lo dice el que le quería dar a Shemin Por el culo Yo no quería hacer eso Yo quería capturar a Shemin Pillándolo por sorpresa Desde lejos Cuando me diese la espalda Y vosotros me malinterpretasteis Pokémon Masters confirmó los magumbos A tope Ay de verdad Eso diría alguien que le quiere dar por el culo a Shemin Yo no soy furra Y tengo dinero Yo soy furra Y no tengo dinero Eso es falso Entonces ahora Mi pregunta Mi pregunta es ¿Hay tantos furros aquí? Porque yo os gusto Porque soy peludo Soy yo el objeto de vuestro deseo furro ¿Es eso lo que estaba pasando aquí desde el principio? Sí, sí No, no Sí, sí Probablemente Sí, sí, sí Así es Como lo has sabido En fin Siempre supimos que este día llegaría Kiranova ¿Cómo estás? Si se dice que sin pelito no hay delito ¿Los furros son criminales de guerra? Es al revés? Es al revés Si hay pelito no hay delito O sea que los furros no son criminales en absoluto Eso me recuerda que Pokémon Masters antes se llamaba Masters X Pero la gente Pero la gente No me dio No lo vi Ah, pero la gente hacía el chiste Por el X Por el X porno ¿O qué? Rango venimos por tus oriquitas Ay, de verdad Si interés es muy compatri... No No Ah, pues estoy agotadísimo, eh Estoy haciendo un experimento nuevo Que creo que va a funcionar bastante bien en el jardín hoy Y... Y mira que no era tanta cosa A ver Mover todas las plantitas Que ahora ya son unas cuantas Hacer todo eso, tal Tengo unas ganas de terminar E ir a darme una ducha Estar aquí y todo No estoy mojado, ¿no? Me cambié de camiseta y tal Pero... Esa sensación de... No estoy limpio No estoy... No estoy limpio ahora mismo No me gusta nada Hubo un hashtag de Pokémon Master Sex Ah, Masters X Pokémon Master Sex Esto es como... Capitán N ¿Sabes? Que había una serie en los 80 De dibujos sobre Nintendo Que era... Caption N The Game Master ¿Vale? The Game Master Pero por la forma en la que lo decía The Game Master Sonaba a The Game Master El Master... El Master Gay Capitán N El Master Gay Y entonces había muchos niños Que hacían el chiste Maestros del sexo No, no, no Maestro Gay Qué mala suerte, por Dios The Game Master Además, mola porque tenían a Megaman Pero no se parecía nada a Megaman Tenían a Kidícarus Por algún motivo Y tenían a... ¿Cómo se llamaba? A uno... Creo que al de... Al de... Castelvania 2 Que no me acuerdo ahora mismo su nombre Y eran en plan... Vale Y luego una princesa Que no recuerdo si era Zelda o Picho o alguna No sé Pero tenían una princesa Y eran en plan... Ok ¿Tenían a Samus? No me acuerdo de Samus Y eran en plan... Venga Pero que es clarísimo Que no tenían ni puta idea De lo que estaban haciendo Y me encanta Esa buena costra antigua Es un poco como la serie de Zelda Que iba en el Super Mario Super Show Bueno, excuse me, princess No tenía nada que ver con nada Ay, Dios Belmond Simon Belmond Simon Belmond De hecho Eric Tiene un vídeo que lo explica Es que esa serie Lo amerita Sinceramente Y el malo principal Era Mother Brain Pero no estaba Samus Bueno, ¿será que ganó? ¿Será un universo alternativo En el que Mother Brain ganó? Esa serie no existe Sí que existió Tristemente sí que existió Yo tengo el disco original De esa animación Es mi santo grial ¿Qué animación? Si esta basamos en el cómic Había una serie de cómics Vale, mira Ya ¿Capitán N era negro? No 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 La N era Capitán Nintendo No era Capitán Negro Capitán Negro El maestro gay No 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 exactamente Los gringos son tan ombliguistas Que en los sitios de Pongo una ubicación De una isla Aparece primero Viena Virginia Antes que Viena Austria Y en las webs De aprender idiomas Ya sea inglés O cualquier idioma O cualquier idioma de inglés Te ponen una frase A traducir fútbol Y la opción correcta Es fútbol americano Ah Qué mal A mí una cosa Que me da mucha rabia Mira Todos los países Son ombliguistas Vale Tienden a serlo Hay algunos que son un poquito menos Otros un poquito más Pero todos son Pero una cosa que me da mucha rabia De Estados Unidos No de Estados Unidos en sí siquiera Sino de Nuestra relación La del resto del mundo Con Estados Unidos Es que copiamos a tope Todo lo de allí Vale A topísimo Y a lo mejor allí hay una serie De problemas sociales Que han Terminado dando lugar A Movimientos Y Y Y filosofías y tal Ismos Así en general Que son Muy acordes a eso Y muy específicos Para el propio Estados Unidos Pero que luego Nosotros Los adoptamos igual Y sin filtro alguno Los soltamos Lo mismo Y tenemos ahí A la gente Y no se puede decir La N palabra Porque eso es específico De Estados Unidos Ni en ninguna parte más del mundo Donde eso importe una mierda Hay un país que se llama La N palabra No me jodas Y todo lo mismo ¿No? Y usan estadísticas Y son las estadísticas De Estados Unidos Y usan el Y todo es siempre Lo de Estados Unidos Que no se aplica igual Que no es lo mismo Que no somos El mismo puto país Que no es que Todos los grupos Que existen Funcionen igual En todos los países Y que Estados Unidos Sea La muestra Generalizada Del universo Y hay cosas Que sí se aplican Pero hay un montón De cosas Que no se aplican En absoluto Una vez La gente Le quería cambiar El nombre A Chile Porque ese nombre Era racista Y hubo un movimiento Muy fuerte De que El El Color negro ¿Vale? En español Negro Se parece A una de las formas En las que hacían referencia A los A los negros Antes En base a esa palabra Y querían cambiarlo Porque lo consideraban Un insulto A los negros A los black En inglés ¿No? Y es en plan Negro Significa para mí Lo que para ti Significa black No se cambia Es mi idioma Es así Que tú tengas Una paranoia mental Es cosa tuya O sea Hay Hay un nombre Que es moco ¿Vale? O sea En Estados Unidos Hay gente que se llama moco Y aquí un moco Es la mucosa de la nariz Yo no te digo Que le cambies el nombre Al niño Porque a mí me da asco Y entonces Conocí a un chaval Que era africano Cuando estaba en el instituto Y el chico se llamaba baba Y baba Aquí es la saliva Pero no puedes ir a África Y decir No llames baba A los niños Que la baba es la saliva No Allí tiene otro significado No eres el puto centro del universo Incluso Negrito en argentino Es de cariño No insulto Sí Dependiendo del país Hay zonas donde el hito Es cariñoso O puede verse Es una cosa un poco tal Pero ya sabéis Baba is you Uranai baba No exactamente Y nadie se llama dick Pero Rango Estados Unidos Es el centro del universo Me da mucha rabia tío Sobre todo eso Cuando discutes a lo mejor De un problema social ¿No? O de un tema de sociología O de cualquier cosa de estas Es como si estuvieras hablando Con estadounidenses De Estados Unidos Y entonces Es plan Maripili Joder Que eres de Zaragoza Y yo soy gallego Podemos dejar El problema de Estados Unidos A un lado Y hablar del problema Que tengamos aquí O no Real Pero claro Es eso Heredamos todo de allí Todo Que yo recuerdo Brian Taker ¿Qué tal? Y nunca olvidar Estados Unidos Es el país En el cual El 9% De la población Cree que la leche De chocolate Proviene de vacas Marrones XD Eso Dicen menos de la gente Y más del sistema educativo Pero Yo me acuerdo Que aquí estaban Tirando fuerte Hace unos años En campaña política Los de Vox Diciendo lo de Y que la gente Tenga derecho A llevar armas Y en plan Estás copiando tanto Al Donald Trump De mierda Que se te está yendo A la flama ¿Cómo que la gente Lleve? Que esto no es Estados Unidos Que aquí no queremos Morirnos Imbécil Que no queremos Que haya matado Tenemos un problema De la red De redios De matanzas De niños En colegios De Estados Unidos Terrible Terrorífico Y estás haciendo Campaña Diciendo ¿Habéis visto eso? ¿Mola, no? ¿Eres tonto? Mira que a mí No me gusta descalificar Pero eres Genuinamente tonto Tío Vale que le copies Las estrategias Antiextranjeros Supernacionalistas Tradicionalistas Y tal Que le funcionaron bien A Donald Trump Lo entiendo No tienes escrúpulos Eso funcionó Lo copias Pero un mínimo De sentido Joder ¿Cómo puedes Venir aquí A España Uno de los países Más seguros En cuestión de violencia De todo este Puto planeta Infecto Y decir Oye ¿Aumentamos en un 987% La probabilidad De que mueran Tus hijos? ¿Eh? ¿Eh? Allí tiene todo Un tema social De que ya hay armas Y hay gente Que quieren Que dejen de matarse Entre sí Y hay otros Que quieren Seguir teniendo Derecho A tener algo Muy peligroso Que solo sirve Para matar Pero aquí Ya no tenemos Ese problema Para empezar No lo busques Jock Besazo ¿Cómo estás? Aplasta Dime He comentado Que en Harvard Despidieron A un profesor De chino Por encelar Un verbo Que se decía Como nigeru O algo así Pero Twitch Ha dicho Que incumple Sus términos Y no puedo Comentarlo Magnífico Si me Me suena Me suena Algo de ese estilo Si algo De otro idioma Suena algo Que a ellos No les gusta No se puede decir Es Y ya te digo Eso luego Llega a otros países Y nos ponemos A jugar todos Bajo esas normas Completamente absurdas En Chile En Chile había una barrita De chocolate Llamada Negrita Cuento corto Hace unos años Le cambiaron el nombre A Choquita Por el mismo tema Con Estados Unidos En España Tienen un problema De inmigración Más que de armas Tienen que construir Un muro España en realidad No tiene un problema De inmigración España tiene un problema De malas condiciones Laborales Como los Ancho ¿Qué tal? Rango Tú no ayudas En tus directos Hablas más de USA Que de los problemas De la comarca De la coruña O de Galicia Correcto Porque si hablo De los problemas De coruña Igual hay un coruñese Entre diez coruñeses Que puede haber aquí Que le va a interesar Pero si hablo De los problemas Que nos afectan A todos más en general Que es el país Que tiene el dedo En el botón Toda la gente Sabe lo que es Toda la gente Lo ha experimentado A toda la gente Le afecta Y por tanto Todos entienden De qué va Y he olvidado Lo que estaba hablando Ah sí España no tiene Un problema de inmigración España tiene un problema De malas condiciones laborales Los únicos que quieren Trabajar bajo ciertas Condiciones laborales Son los inmigrantes Que están jodidos Y no tienen ninguna otra opción Justin ¿Qué tal? Harás una serie De Pokémon X Barra Y Por el Pokémon Direct No por el Pokémon Direct Pero sí que la haré Entonces Mientras sigamos Teniendo esas malas Condiciones laborales Seguirán viniendo Inmigrantes Que saben que pueden Trabajar de eso Pero si no No habría Tanto tema Los mismos que se quejan De los inmigrantes Son los que tienen Precisamente esos negocios En los que Emplean a inmigrantes Es muy gracioso ¿No? Es que estos moros Que no sé qué No sé cuánto Y ves detrás Que está en su campo Y hay tres moros Trabajándole en su campo Y es en plan Es que son los únicos ¿Cuánto les pagas Exactamente? Pues el sueldo mínimo Para media jornada Solo que tienen que hacer Jornada completa Y traerse sus propias herramientas Y no tienen fines de semana Y además La mitad del sueldo Es en negro Para no pagarle seguridad social Pues no sé cuál es el problema Debe ser Perro Sánchez Buscando que nos conquisten Los del sur No hay un problema De inmigración Hay un problema De empresarios Que se aprovechan De los inmigrantes También No, a ver Evidentemente Si muchos países Tienen problemas Y vienen muchos refugiados De muchas zonas Eso es una carga económica Para cualquier país Lógicamente Incluso aparte de económica Social Pero todo ese rollo de No, es que El país sería perfecto Si echáramos a esto Es la de siempre Es exactamente La de siempre O sea ¿Por qué hay hoy en día Gente Que odia A países Que no tienen nada Que ver con el suyo? Porque hace No sé cuántos cientos de años Tuvieron una enemistad Y ahora los políticos Siguen usando esa mierda Para culparlos de todo ¿Por qué Hay tantos Que los inmigrantes No sé qué? Porque es muy fácil Es el otro Es el que viene Echadlo Matadlo Es el enemigo Es el hijo de puta Todo lo malo que pasa Oye, qué putos inmigrantes Mientras tengas a un enemigo No te van a culpar a ti Porque a la gente le encanta Le encanta culpar al otro Le encanta que todo sea culpa del enemigo Es natural Nos sale Nos sale tal cual Hay que hacer un esfuerzo cognitivo muy fuerte Para no caer en esa mierda Y la mayor parte de la gente Ni quiere Ni sabe siquiera que debe realizar Ese esfuerzo Así que Como es tan fácil Es la estrategia ganadora La estrategia que más probabilidades de victoria tiene Es la que se lleva a cabo Pero no es Como lo de siempre Los ocupas Los ocupas Y pasa como una cosa cada mil años Los ocupas siempre son gente que se mete en fábricas abandonadas Y luego Cada tropocientos años Resulta que hay un tema de alguien que deja de pagar el alquiler Que eso no es un ocupa Es una cosa completamente distinta Y lo usan para decir ¿Veis? Te van a entrar en tu casa Vota al que quiere facilitar Echar a gente de sitios con violencia Que seguro que cuando te suban las cuotas Y tú no puedas pagar No te va a pasar a ti Ya hemos hablado de ese tema Los ocupas existen Claro que existen Yo nunca he dicho Los ocupas no existen Yo he dicho La paranoia que están montando No es lo que es Porque aquí Lo que te están planteando En las noticias Y estos partidos políticos Y estas mierdas Es que tú En cuanto sales de tu casa Se te va a colar alguien Que probablemente va a ser más morenito que tú Va a cerrar la puerta por dentro Como en el episodio De los feriantes de los Simpsons Y se te van a quedar ahí Y que si llamas a la policía La policía te va a dar una palicia Y te va a detener a ti Porque pobrecito lo ocupa Que quisiste recuperar tu casa Y eso no es real Si tú sales de tu casa Y alguien te entra Llamas a la policía Y la policía los saca Es así Lo que pasa Es que hay un problema Con lo típico De que tú tienes Un negocio de alquilar pisos Y alguien que estaba en ese piso Deja de pagarte Y eso es un tema Completamente distinto Al de los ocupas Lo que sí que pasa Es que a lo mejor Una empresa tiene 80 fábricas abandonadas Desde hace 40 años Y que gente A la que le está lloviendo en la cabeza Ven un sitio Que tiene las ventanas rotas Que nadie ha entrado en él En mil años Y se juntan ahí Y se ponen a dormir en grupo Como si fuera un pabellón Para que no les llueva en la cabeza Esos son los ocupas Y no molestan a nadie Porque esa fábrica Está abandonada Desde hace 30 años Esos son los ocupas Y el único problema que hay Es que tengan que existir Porque no tienen otro sitio Donde vivir Lo otro es un tema Completamente distinto Y toda esa Fantasía que te quieren meter En la cabeza Es que si te vas de vacaciones Cuando vuelvas Te van a ocupar Que no Eso no es real Llamas a la policía Y los echan No es real No pero Piden una pizza Y la recogen En tu casa Y entonces dicen Veis Tengo este recibo El DNI Es obligatorio Identificarse En tu DNI Pone tu residencia Puedes incluso Entrar en tu casa Coger los papeles De la casa Y decirle al policía Mire señor policía Las escrituras de mi casa Ponen Don Fernando Camino Ribeiros No O 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 Eso no significa Ni que tenga un contrato De alquiler Ni significa que Que sea el verdadero dueño De la casa Ni nada por el estilo No Tiene Sentido No Tiene Sentido Son todo truquito Son cosas para meterte miedo Para que tu luego apoyes Uno Dos cosas Uno Apoyes a los partidos Que te están advirtiendo Sobre este peligro Y otro Apoyes leyes Que son malas Para la gente de a pie Apoyes leyes Que digan Cualquier persona Puede echar Con violencia A quien esté En una propiedad Porque cuando tengan ese poder Los bancos Y grandes propietarios Y fondos buitre Que tienen todos los pisos Del mundo Van a poder echar A quien quieran Y van a controlar Completamente el mercado Eso es lo que pasa Y ve Un caso específico Que si que fue así Por supuesto Por supuesto Poníamos este ejemplo Hace meses Que decía yo De los follacadáveres Existe gente Que se cuela En En No me sale ahora mismo El nombre Del sitio Los Tanatorios Y follan Cadáveres Si Existen Eso es algo Que ha ocurrido A lo largo de la historia Sigue ocurriendo Hoy en día Y seguirá ocurriendo En el futuro Existen los follacadáveres Si Cementerio no Tanatorio Significa eso Que deberíamos tener Todos los putos días En las noticias Los follacadáveres Los follacadáveres Rápido Una norma Que permita Disparar a cualquiera Por la calle En la cabeza Porque así Evitaremos que los follacadáveres Entren en el tanatorio No Porque no lo van a usar Para los follacadáveres Que aunque existen No son un grave problema Ahora mismo en la sociedad Lo van a usar Para disparar a quien le caiga mal Este es el problema Decía uno antes Que En España pides Que la inmigración Sea legal Y te llaman fachan Me parece que es lo que ponía Ya no sé dónde está A ver Hay todo un tema Con el tema de la inmigración Hay quien cree Que el movimiento de la gente Debería ser totalmente libre Hay quien cree Que debería ser totalmente restringido La mayoría de la gente Se encuentra en la mitad Del gradiente En algún punto ¿No? De Hay que llevar alguna clase De registro Y tener algo de cuidado Con lo que se hace Pero que tal y Pero que cual Yo soy más de movimiento libre En el mundo Soy consciente de que Los gobiernos No están dispuestos No es práctico Vale Lo que tú quieras No te voy a decir Que no es mejor Que haya alguna clase De registro Y de lógica Y de tal En cómo se hacen las cosas Pero no Hay una diferencia clave Entre Pues yo creo Que debería hacerse así Y Que los dejen morir En el mar Que no entren Por ejemplo O Que los echen Que tienen hijos Si son de aquí Pues el niño Se queda aquí Pero que echen a los padres Ese tipo de mierda ¿Vale? Porque una cosa es No a ver Yo creo que para llevar Un tema económico O defenso O de lo que sea Debería hacerse así Y otra cosa es Es que mira Que hijos de puta Que nos vienen a robar Es muy distinto Es muy distinto Y también habrá gente Que reaccione De forma desproporcional O lo que sea Porque aunque yo sea Más de movimiento libre No voy a ir a decirle A alguien Que piense Que hay que llevar Un orden Para la inmigración Automáticamente Que es un hijo de puta En Ecuador Hicieron que la portación De armas Fuera legal Y ya ves como les fue Bien Argentina ahora Quiere legalizar La portación de armas Algo me dice Que su situación económica Más portación de armas No suena bien Pues no sé Cómo fue Lo del portar armas En Ecuador La verdad La policía en España Recomienda no llamarlos Por ocupación Sino porque alguien Te entró a la casa A robar Porque si no No pueden hacer nada La propia policía Lo recomienda Eso es un poco bulo Eso es un poco bulo Porque al final Los bulos Se terminan haciendo verdad De repetirlos Lo suficiente Pero Si es allanamiento Llama por allanamiento No No digas Me han ocupado la casa Porque si dices Me han ocupado la casa Lo que estás diciendo Prácticamente Porque eso es la ocupación Es Yo tenía un piso abandonado Y ahora vive gente en él Y me acabo de enterar Pero si tú vives en un sitio Y te han entrado Han allanado mi vivienda Me ha entrado gente Me han entrado No sé Si me están robando Si están matando a alguien Si se están escondiendo No sé Me han entrado en casa Ya está Si tú lo llamas a ocupación Ya estás dando O sea Si tú llamas a la policía Y dices Alguien está cometiendo desfalco En mi casa La policía te dirá Bueno Dígaselo a su abogado Y no van Si lo que estaban haciendo Era matar a alguien No puedes decir Están cometiendo desfalco Llama bien Pero lo que digo es Que la gente Al hacer referencia A la ocupación ¿Vale? Cuando la gente dice Ocupas Piensan en Persona que se me metió En la casa donde vivo Y que se me está quedando ahí Eso es allanamiento Automáticamente Los van a echar de ahí Pero Si tú dices Ocupación Te pueden entender Ah Tengo Indigentes Viviéndome en una En una fábrica abandonada Por aquí No me voy a meter en eso Pero De repetirse suficiente El asunto Hay policías Que ahora genuinamente Creerán que no pueden hacer nada Cuando alguien Le ocupa la casa Tengo miedito Pero preguntaré ¿Cómo mejorarías entonces La situación laboral en España? Complicado Es muy complicado A ver Tenemos que recuperar Un poco de industria En 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 cada sitio No puede ser que se vaya todo Para las cuatro mismas ciudades Es lo que ya os he dicho muchas veces Ciudades medianas y pequeñas Necesitan recuperar un poco de industria Y necesitamos Sí, sí, sí O también Pequeños núcleos poblacionales Que estén haciendo cosita de granja A lo largo de España Tanto para Mantener la salud De la tierra y del agua Y de La biosfera general Como para Revitalizar un poco Varios sectores En sí Es crucial Lo que pasa es que ahora mismo Estamos haciendo lo contrario Estamos cerrando todo Pidiendo a países tercermundistas Que nos creen cosas Y Centralizando toda la población O sea España será feliz Cuando solo queden Madrid y Barcelona Y entonces pelearán entre ellas Y la que gane decidirá Ese es el momento En el que España tendrá lo que quería Y absolutamente toda la industria Se llevará a cabo en Países tercermundistas Ese sería otro lado Completamente distinto De legalizar armas ¿Cómo? ¿Qué pasó? Toca hacer como el País Vasco Que es común ver pueblos con fábricas Eso lo hicieron compitiendo Con los impuestos bajos Ranguito querido ¿Probarás la beta del nuevo Inazuma este mes? ¿Tendrá lanzamiento global en Switch y será gratuita? ¡Fútbol! Pues no sé Podríamos mirarlo A ver El tema este de los impuestos bajos Es una trampa muy peligrosa Porque Industria No equivale a Empresa que Fábrica Que a lo mejor Contamina un montón Hay que tener cuidado con ¿Qué pones dónde? Para no joder Completamente el lugar Y hacer más daño que bien Hay que mirar las condiciones Porque si a lo mejor Ay que bien Los impuestos son muy bajos Y ponen aquí una empresa Y a cambio Todo el dinero que genere esa empresa Se lo lleva otro tío A otro sitio completamente distinto Y lo jodes totalmente Entonces No estás haciendo nada Para la gente que vive allí Es como Les pasaba A unos Que les Les pusieron Un montón de generadores eólicos En la zona donde En un pueblecito ¿Vale? Y les pusieron un montón de generadores eólicos Y la recompensa era Que les costaba Un 50% menos La electricidad Entonces Unos pocos de por allí Podían trabajar en el tema eólico No todos Pero unos poquititos Y a los demás Les costaba ligeramente menos El tema A cambio de que Ya no había campos en absoluto Estaban los molinos gigantes Ahí haciendo ruido Todo el rato Y destrozaron el pueblo Por completo Y es en plan Creo que esto no es la solución Creo que Creo que solo has jodido A gente que estaba muy necesitada Entonces El tema este de Que quiten impuestos Para ser competitivos Al final es Quiero elegir Entre Un país tercermundista O una zona Que se comporte Como un país tercermundista Es decir Una zona completamente desesperada Donde pueda pagar lo mínimo Y yo gane lo máximo Tener a esa empresa Al final no es beneficioso Es como Es como Es casi como decir Me quiero quedar con mi novia tóxica Para no estar solo ¿Sabes? En plan No, claro Pero si yo le dejo que me pegue Y yo le dejo que me arañe la cara Y yo le dejo que se quede todo mi dinero Y yo le dejo que no me permita ver a mis amigos Seguiré teniendo novia O sea ¿En qué punto Llegas a decir Pues oye Igual mejor estar solo Que estar con esta tóxica Lo de las empresas es un poco igual ¿Hasta qué punto te conviene tener una empresa Si a cambio Te va a contaminar el sitio Te va a destruir la zona Se va a pagar poquísimo a la gente Y toda la riqueza que genere Se la va a llevar para otro sitio ¿Hasta qué punto te compensa tener la empresa Llegado a ese punto? Queremos a la empresa Pero queremos a cualquier empresa En cualquiera de las condiciones ¡Seguro! Toca facilitar crear empresas En Estonia Lo creas en 20 minutos 50 si eres lento Además de facilitar Y que crezca la nueva empresa Es muy fácil hacer Una empresa O una fábrica O lo que sea Y hacer que crezca En países tercermundistas Que están en la mierda Cuando el país ya es del primer mundo Es más difícil Porque todo esto se basa en crecer Y claro Esto es como los RPGs Pasar de nivel 1 a nivel 2 Lo haces en dos minutos Pasar del nivel 2 al nivel 10 Poco a poco En la primera media hora de juego Ya lo tienes Pero luego el nivel 15 A lo mejor es toda una sesión entera Y luego el nivel 18 Es otra sesión entera Y luego a lo mejor La siguiente sesión Te la pasas entera A nivel 19 Va bajando Ahí es cuando se va a la mierda Cuando deja de existir El crecimiento infinito Es cuando colapsa Y es cuando tenemos una crisis Y es cuando todo se va al carajo Si algo está completamente en la mierda Es muy fácil que crezca Y por eso muchas veces Países se industrializan de golpe En 10 años Pasó de 4 granjas A ser una megaciudad Y luego la megaciudad Colapsa porque ya no es El país tercermundista Que era Ya se requieren unos mínimos Es muy fácil Cuando puedes tener Trabajando a niños De 8 años Y les pagas con un cuenco de arroz Pero cuando empiezan a decir Oye Y si pedimos algo Medio decente Para sobrevivir De golpe colapsa el sistema ¿Sabes? Por eso hay regulaciones En cuanto a la contaminación Además Ya pero eres menos competitivo La empresa con algo de cerebro Le interesa que dure El mayor tiempo posible Las mejores condiciones Bienvenido a la realidad Donde lo único que importa Es este año Este año Es el único que cuenta ¿Hemos tenido beneficios este año? Guay No suficientes Despedimos para que conste Como beneficios Sin empleados el año que viene No tendremos nada que hacer Pero este año Necesitamos tener beneficios No hay un No hay una lógica conservacionista En la economía No hay un Debemos ser sostenibles Y mantenernos en el tiempo No Esto es un Si ahora corto el frutal Y me como la madera Tendré más comida Ahora Y el año que viene Ya no tendremos fruta Eso es Hoy en día La economía que tenemos No hay un Pero las empresas Darán el mejor resultado posible Porque así tendrán más clientes Y eso les dará mayor negocio No Hay un Las empresas darán El peor resultado posible Siempre que aún haya algún cliente Y si hace falta Se pondrán de acuerdo entre ellas Para dar ese mal resultado No confiéis Nunca En que una empresa Lo va a hacer Lo mejor posible Por el bien de su corazón Porque nos conviene a todos Porque eso no pasa ¿Vale? La teoría es muy bonita Pero la realidad Ha demostrado una y otra vez Lo contrario Malditos trabajadores egoístas Con sus sindicatos Y sus derechos De trabajadores Que quieren abusar De las pobres multinacionales Es que es verdad Y todos estos países A los que les va bien Tú miras De dónde viene Lo que hace que les vaya bien Y es El malestar del país De al lado Que está en la mierda Y cuando ese país Le empieza a ir un poco mejor Hay otro escalón más Y se vuelve a llevar A los países Que están en la mierda Si todos los países Estuvieran bien Ese sistema Colapsaría en sí mismo Y eso ya te demuestra Que no es No es sostenible Volvimos a hablar De Game Freak Totalmente Ahí lo tienes O sea Game Freak Harán los mejores juegos De Pokémon Para tener El mayor mercado Sí pero yo quiero Más kebabs En mi esquina No son suficientes Es que Claro Hay muchas ideas Que son Intuitivamente correctas ¿No? Hay cosas que oyes Y claro La gente quiere ganar Más dinero Entonces Si la empresa Lo hace mejor Ganará más dinero Así que la empresa Tiene incentivo Para hacerlo mejor Vale Me cuadra Una hoja de papel Cae lento Y pesa poco Un martillo Cae rápido Y pesa mucho Por tanto Las cosas pesadas Caen más rápido Que las cosas ligeras Vale Tiene sentido Me cuadra Pero no es verdad Una hoja de papel Y un martillo Caen exactamente Con la misma aceleración Si no hay resistencia Al aire Esa es la cosita Que hace que pueda Tener un resultado Que te engañe El tema este De las empresas Y ganar más dinero Es que no es verdad Que una empresa Tiene más beneficios Si se porta mejor Una empresa Tiene más beneficios Cuanto peor Se pueda aportar Sin que eso La mande a la mierda Y no es verdad Que más dinero A lo largo del tiempo Sea lo que se busca Porque aquí Lo que cuenta al final Es tener contentos A los inversores Es ganar el bonus Este año Se va a hacer Todo lo que se pueda Siempre Para funcionar En ese momento Y aunque eso sea Malo a la larga Da igual Porque en general A la economía Le viene bien Que esa empresa caiga Y resurja otra De sus cenizas Porque otra empresa Pequeña creciendo Está creciendo Mientras está creciendo Funciona Cuando ya es grande Cae Y ese es este tema El quiero y no puedo El quiero y no puedo El intento y no puedo Pum 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 Una roca de sísifo infinita Es lo que tenemos ahora mismo Y además la adoramos Y vemos a la gente En plan Ya se va a morir Un montón de gente Pero y que pasa con la economía Como si la economía No fuese solamente Una cosa que nosotros Nos hemos inventado Para ayudarnos A manejar un poco Nuestro Nuestro tema Y fuese en realidad Un dios que debemos adorar Y al que debemos Sacrificar a la gente Por el bien De la economía Que todo lo sabe Y todo lo puede ¿Sabes? Tires a la gente De verdad Que se sacrificó Tiraría a sus hijos Al fuego Para contentar al dios ¿Sabes? En realidad No es mala forma De manejarnos Si conseguimos hacerlo Sostenible Si es mala forma Porque no es O sea Por naturaleza No es sostenible Se puede intentar Más o menos Llevarlo Y minimizar el dolor Cuando cae Y maximizar el beneficio Cuando crece Pero no puedes evitarlo Porque está integrado ahí No puedes tener un reloj Que no cruza las manijas De vez en cuando ¿Sabes? Es fácil imaginar Una receta mágica Para todos los problemas Lo difícil es darse cuenta De que todo siempre Es mucho más complicado Que esas tesis reduccionistas A esa simplificación De la realidad Eso siempre Y para todo De hecho hay un capítulo De South Park sobre eso Me lo creo Creo que hay un capítulo De South Park Para todo lo que existe Pero Rangu La economía y capitalismo actual Es el centro del universo Junto con USA Es que hay mucha gente Que se piensa que la historia Ya acabó Que llegamos a este punto Y ya estamos al final Esto ya es Y va a salir algún móvil Algo mejor Pero ya hemos encontrado Todas las claves del mundo Y no No Nosotros somos Somos un pie de nota En un libro de historia De dentro de unos siglos Y no van a decir Y no van a decir cosas bonitas De nosotros En absoluto Ese es el principal problema Del sistema No se para por nadie Es como un tren Dando círculos infinitos Es horrible La verdad es que Está la situación Muy jodida Y dice Hostia Estaban sacando ahora Unas publicidades ¿Verdad? Me quiere sonar De De rollos de Tened hijos Todos los países Del primer mundo Tienen un problema gordo Con esto De la población Avegentada Y las nuevas generaciones Que están jodidas Y no pueden tener hijos Y demás Y están intentando hacer Como si fuese Que la gente No quiere tener hijos Es cierto que mucha gente No quiere tener hijos Pero no porque no desee Una familia Black Draco ¿Cómo estás? Completamente de acuerdo Rangu Y ya no solo Por inversores Aún si es una sociedad Limitada de uno O pocos propietarios Quieren tener la libertad De cerrar mañana Y llevárselo todo Siendo más ricos Y eso solo se puede Si se prioriza el coro Sí, sí No es que la gente No desee Tener una familia Ahora Podéis ponerme en el chat Ahora por ejemplo Los que querríais No los que creéis Que podéis O los que decís Es que en esta situación no En un mundo ideal En el que tuvierais Todas las necesidades Cubiertas y demás Vosotros querríais Formar una familia Tener a lo mejor Una pareja estable E hijos y demás Y cuidarlos Y todo el tema Y comparémoslo A los que de verdad Sienten que es una posibilidad A los que de verdad Dirían Sí Yo ahora Porque evidentemente No todo el mundo quiere Y eso está perfectamente bien Y no deberíamos forzar a nadie Ni intentar convencer A quien no quiere Porque peor padre Que el que no quiere ser padre No lo hay Comparémoslo Con quienes de verdad Creen que van a poder Con quienes que se ven En plan de Vale, tengo 25 años Acabo de terminar de estudiar No encuentro nada ¿Qué hago? Pues no sé Estudio más Me estudio otra carrera Y me pongo más másters Llegas a los 30 No has hecho nada No has cotizado nada Vas a empezar ahora De currito en un sitio Que ni siquiera es de lo que trabajaste ¿Qué hijos vas a tener? Igual te pones en los 40 Y un señor a los 40 Aún tiene biológicamente Una facilidad mayor De llegar a tener hijos Una señora a los 40 Ya lo va a tener más jodido Y a lo mejor ya va a decir Es que solo por el riesgo ¿No? Me da miedo a lo mejor Que tenga alguna malformación O lo que sea Aunque todavía no tenga menopausia Ya no voy a tener Que hay mujeres que a los 40 Ya les empieza a dar la menopausia Solo ese miedo ¿No? De verte a cierta edad Y decir Es que ya no me va a dar tiempo Y ya se les quita las ganas No es que la gente No desee formar una familia Es que no tienen la opción Por mucho que tú pongas Un cartelito De una familia súper feliz Con un bebé al lado La gente no va a decir Es verdad Vamos a tener un hijo Porque no tienen la opción Y los que hay Que tienen la opción No pueden encontrar Alguien más Que también tenga la opción Porque ahora mismo Vivimos en un mundo En el que los dos Tienen que trabajar Y los dos tienen que ganar Una cierta cantidad de dinero Para tener una oportunidad Porque aunque a una sola persona Le vaya bien Si intenta mantener A toda la familia Solo él Como pasaba hace décadas Se van a la mierda O sea No se puede ¿Sabes? Yo sí que no deseo tenerlos No me van los niños Y eso es perfectamente Válido Y hay gente que va cambiando De opinión En plan de que De joven quiere Y luego ve la realidad del mundo Y dice pues no O gente que dice No, no, nada de niños Y luego llega a cierta edad Y de golpe Hostia Lo que más quiero del mundo Es tener un hijo Tengo un montón de amigos A los que les pasó eso ¿No? Que estaban en plan No, yo nunca voy a tener hijos Y una tuvo uno ahora Me hizo gracia Que lo tuvo antes que yo Que siempre quise tenerlos Spy por familia Es propaganda por familia No tengo pruebas Ni dudas Pero esa es la cosa Que lo tratan Como si fuera una elección En plan de Ay, es que quiero Es que no quiero O como en Japón Que ponían el tema este De casaos ¿No? Casaos, gente Casaos Y en plan Que no es cuestión De que no me quiera casar Señor Que no tengo novia ¿Y cómo la voy a tener? Si trabajo todos los días De la semana Trece horas al día Duermo en el tren De camino a casa Que solo voy a cambiarme De camisa Y vuelvo para trabajar Y en la oficina Solo trabajamos hombres ¿Con quién coño Quieres que me case? ¿Con quién quieres Que me case Y tenga hijos? Señor presidente de Japón Señor primer ministro de Japón ¿Qué me está pidiendo usted? Caballero ¿Qué me está pidiendo usted? Esto es lo mismo En Japón si hay propaganda Sí, sí, sí Hay propaganda a tope Pero es que es lo que os digo Por mucha propaganda que pongas ¿De qué va a servir? Mira, hoy en día Una de las dificultades Que tiene la gente Para encontrar pareja Y estas cosas Es que Que es Ya no se va a sitios A hacer cosas Tú cuando estás en el instituto En la universidad y tal Te estás forzado a ir A una habitación Donde te van a juntar Con un montón de gente A la que no conocerías De otra forma Y quieras que no Ahí tienes la oportunidad O de conocer a alguien O de conocer a alguien Que conozca a alguien Cuando termina eso En el trabajo Normalmente conoces a menos gente Porque ya no hay diferencias De clases Y la cafetería y tal Ya va siendo distinto Pero dependiendo del trabajo Igual es que no conoces a nadie Nunca ¿Y a dónde vas a conocer gente? Y Japón es muy malo en eso Porque estás todo el día A la oficina Nunca tienes tiempo libre Y cuando tienes tiempo libre La gente no va a sitios La gente se queda en su casa O va en concreto En plan de dos amigas A un sitio que es solo para chicas Por ejemplo Y de ¿Dónde va a conocer un oficinista A una señora? ¿Dónde va a conocer A una señora A un señor? No hay forma Llegados a cierto punto La gente ya no puede Conocerse entre sí Entonces una persona puede Morirse de ganas De tener una familia Y no conocer a nadie Con quien tenerla Y cada día pasa más Eso Y aquí también nos ocurre ¿Qué pereza conocer gente En el trabajo? Voy para conseguir dinero Y vuelvo Understandable Pero como os digo Para conocer gente Hay que conocer gente ¿Y dónde la conoces? ¿Sabes? Si no existiera el pensamiento De si sales con alguien En el sitio X Donde haces X Es mala idea Salir con alguien Del estudio de trabajo Es la peor idea Existe eso Porque evidentemente Cuando sales con alguien Del trabajo Puedes romper O lo que sea Y se crea un problema En el trabajo Y como ahora tenemos Metida esa idea De que el trabajo Es lo más importante De la vida Sería lo peor Pero si no conoces a alguien No puedes salir Con ese alguien Entonces Los sitios donde conoces a gente Son los lugares Donde es más probable Que termines encontrando A tu pareja O a alguien Que te presente a tu pareja Pero es un problema Gordo, gordo, gordo Este O sea No es tontería Hay gente Que Dijo toda la vida En plan de Ah pues Lo que tengo que hacer es Estudiar Conseguir un buen trabajo Y conseguir una hipoteca Por ejemplo Y consigue todo eso Llega a ese punto Y dice Vale Espera Y el resto Y no tiene amigos Ni tiene pareja Ni tiene posibilidades De nada Porque Llegó a ese punto Y ahora está desconectado Está en plan de ¿Dónde queda la gente? ¿Sabes? Hay gente que tiene suerte ¿No? Y conserva amigos O los hace en otros sitios O lo que sea O tiene una afición Que le lleva a conocer A más gente Pero es un problema En el día de hoy Ya os digo A medida que se va volviendo Más fácil entretenerse en casa Con internet y tal Va a ir a peor Me pasa FeelsBatman Es que es una putada eso Obviamente usan MissMatch Ya pero ¿Y si no eres bueno Diferenciando la A de la B? ¿Y si no eres bueno? Nada Eso Existen las páginas de citas Y tal Pero son Un poco mierder Porque claro En las páginas de citas Una cosa es Estar en un sitio Y hablar con gente Y ver un poco de feeling Y decir ¿Quieres que vayamos a tomar algo? Y otra cosa es Entrar en una de esas páginas Y tener un perfil Y que la gente te elija De forma totalmente superficial Y que por un lado Tienes a señores Dándole que sí A todas las señoras que ven Para ver si hay suerte Ancho ¿Qué tal? Rangu Si quieres criar a una niña Pídele a los otros youtubers Que te presenten Las amigas de su novia ¡No! Por Dios Tienes a los señores Que le dan a todas que sí Para ver si suena la flauta con alguna Y tienes todas las señoras Que como tienen tantísimos síes Son ultra selectivas E incluso los que les dicen que sí Luego no les hablan Y se crea un entorno súper tóxico En el que todos Se les crea una imagen deformada De lo que son las citas Y lo que son ellos mismos Y se va completamente a la mierda Hay un motivo por el que yo no me meto En esas páginas Y no es solamente Que no me llamen mucho la atención Es que genuinamente digo Conozco a gente A la que le han causado Problemita mental Conozco a gente A la que le han causado Problemita Tengo un amigo Me da una pena terrible Porque Era un chaval Con una confianza normal En sí mismo Que se le fue Completamente a la mierda Por las cosas esas Si te pones así Estás jodido Porque el Estado es peor todavía Ni siquiera tienen Un incentivo económico Entonces ¿Cómo garantizas que sea bueno? Te refieres a lo de antes Entiendo El Estado sí que tiene Un incentivo El Estado Si está bien hecho Y tenemos incentivo Nosotros De hacer bien el Estado Que es lo que a veces Se nos olvida Es manejar El país Porque necesitamos Que alguien maneje el país De alguna manera Si no es el Estado Será otro organismo Que será el Estado Con otro nombre Se requiere Sí o sí Porque si tienes Anarcocapitalismo Ya sabemos cómo acaba Gente cortando pies Porque se negaron A recoger suficiente maíz Entonces El incentivo es Que las cosas Estén bien hechas Cuanto mejor le vaya al país Mejor le va al propio Estado Y mejor le va a la propia gente Lo que no puede Lo que no tiene ningún sentido Tío Es que me digas Hay dos sistemas Uno Que está hecho específicamente Para que al país Le vaya bien Lo hacen mejor Lo hacen peor A veces hay más corrupción A veces hay menos Menos corrupción Y otro sistema Que está hecho específicamente Para que a un grupo Pequeño de gente Le vaya bien A cualquier costo ¿Podemos buscar citas aquí Rangú? Yo me presento voluntario Prefiero el sistema En el que un poquito de gente Quiere que le vaya bien Solo a él A cualquier costo Porque a lo mejor En el otro va mal Eso es lo que nunca entenderé Tío Jamás 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 De los jamases Lo entenderé Una empresa Es la versión Más corrupta De un gobierno El peligro De los gobiernos Es que haya Intereses personales Y que las empresas Manden sobre el pueblo Y tú lo que quieres Es un sistema En el que por defecto Tiene que ser así Que no es corrupción Que es lo que se busca Que la gente no quiere Tener hijos ¿Será que no pueden Conocer gente Por el tiempo que trabajan ¿Y el dinero No les alcanzaría Para mantener una familia? No Seguro es culpa Del colectivo LGTB Que quiere destruir A la familia tradicional Y de los inmigrantes En Friends Conocían prácticamente Una pareja por capítulo Y yo me preguntaba ¿Cómo lo hacen? A ver Eso era una serie Pero sí Era una serie En la que tenían unos pisos Que costarían miles de dólares Se pasaban todo el día En una cafetería Y ligando O sea La mitad tenían trabajo Pero no iban nunca Rango presidente No, pero es un problema Es un problema gordo 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 El tema este de Que se estaba Ingentando la población Y la gente O no se puede conocer O los que se conocen Y son pareja No pueden tener un nidito Y sin el nidito No pueden procrear Y no tiene una solución fácil Estamos muy jodidos Muy jodidos Si quieres puedes ligarme A ver Yo en el tema de De ligar Yo la verdad No he llegado aún Al punto de Venga Me voy a poner a buscar Pareja activamente Pero sí que me veo ya Bien ¿No? En plan de Sí Lo veo O sea No estoy Como estuve hasta ahora Estos años No estoy preparado Pero el momento En el que de verdad Me diga Venga voy a hacer La verdad es que No tengo ni idea Donde voy a encontrar No tengo ni idea No es que me lo haya pensado Ahí en plan de Sesudamente Pero le he hecho Le he dado alguna vuelta En plan de ¿Y cómo haría? Porque o es algo en internet Que es un problema Gordo tras otro Si lo piensas O es en el mundo real Que tiene cierto problema No No hubo nada realmente Hubo un pelín Chiquitín de feeling Con una chica Hace un tiempo Y en cuanto se enteró De que era youtuber Escapó O sea No le dije Soy youtuber Y salió corriendo Pero sí que Se destruyó Completamente la conversación No Si yo hago vídeos En internet Y cosas así De comedia Y tal Y ya le cambió Totalmente la cara Y ya no volvimos a hablar Pero no estaba buscando Yo ahí una cosa Ya os digo Pero sí que había Un poquito de feeling Y se cortó De golpe muy fuerte Así que Encontrar fuera de youtube Está complicado Pero dentro de youtube Dices Hostia ¿Sabes? Porque si es una creadora De contenido Ahí puede haber drama Y el drama no mola Si es una fan Hay un Desequilibrio de poderes Tocho Y eso no mola Es un problema Pero bueno Ya El rango del futuro Que de verdad Esté buscando Será el que se joda Yo me reiré de él Espero no ser entrometida Pero tus antiguas parejas Las conociste ¿En persona? A ver Mi última pareja no Las anteriores sí Rango te recuerdo Que me debes una cita Así que Así encuentras Hubo Ancho No No voy yo Por ese lado Rango del futuro Puto rango del pasado Ella ¿Eres youtuber? Desaparece Sí A ver Yo lo entiendo Porque es que La campaña de desprestigio Que nos hemos comido Los que trabajamos en internet Es muy 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 gorda Muy gorda Erick y Laura Se conocen desde muchísimo Antes de que Erick sea youtuber Es muy gorda Entonces Si alguien piensa en un youtuber Piensa Ah Estos tipos que acosan a la gente Que desfalcan dinero No Que todas estas cosas horribles Que están sacando todo el rato Es enorme Y ya Incluso sin pensar en eso El hecho de que haya un factor fama Porque la gente muchas veces piensa en el rollo fama Como Oh Que bien Famoso Más atractivo Pero la fama atrae a cierto tipo de persona Y causa un rechazo horrible a otro tipo de persona Yo eso lo comprendo perfectamente A mí hay partes Del mundo del ser público Que no me gustan nada Y eso que yo ni siquiera soy Super famoso Y hay partes que digo Hostia Maldito el momento en el que enseñé la cara ¿Sabes? Pero Es lo que hay O sea Este es mi trabajo Me gusta mi trabajo Es el que me ha permitido Tener ahora esta casa No No voy a decir Si no fuera youtuber Me iría todo bien Porque seguramente si no fuera youtuber Me iría todo mal Pero si que da un poco de pena ¿No? En persona Ya no para buscar pareja El mero hecho de De amigos y tal También hay gente Que Que eso ya os conté ¿No? Cuando uno estaba medio borracho Que me puso a parir Por ser youtuber Y yo tuve que estudiar Y tú estás ahí ganando dinero con eso Y yo Venga Si No trabajo nada Venga En general Te deja un poco de paria ¿No? Y hablaba mi padre con uno Que le preguntaba sobre mí Y le dice No, si trabaja en internet Es un youtuber Un influencer Y dice ¡Oh, es todo ese millonario! No No funciona así Pero Si que hay una complicación ahí Que yo la verdad Es que no sé Como la voy a solventar Pero como digo El Rangu del futuro El Rangu del futuro Se enfrentará a ello ¿Crees que la destrucción Del mar menor Fue lo que provocó Que tantos youtubers Se fueran a Andorra? ¿No? Pero si que fue algo malo Que se debería haber solucionado Pobre Rangu Le tachan de youtuber A ver Lo soy No me puedo quejar Pero si que Si que es un tema ¿No? Socialmente Es un problema Este trabajo no No llama Cuando sales de internet ¿Mereces a alguien que te acepte? No tienes que solventar nada Baby Que bonito No es cuestión de merecer o no merecer Eso es mi forma de verlo No me siento menos Porque una chica me deje de hablar Por ser youtuber Pero Si que veo que me va a complicar Más las cosas Cuando Yo no voy a mentir a nadie Yo no voy a ir Soy Creador audiovisual No Si Si Inicias una relación con mentiras La cosa ya no va a ir a más Pero ¿Sabes? O sea ¿Cuáles son mis opciones? Si a la gente de fuera de internet No le interesa Y la gente dentro de internet Es un problema Siempre podría clonarme a mí mismo Y ponerle una peluca ¿Eres youtuber? No tenía ni idea De que tenías canal de youtube ¿Cómo sales? Pues así gordo Con barba y gorra Rangu Gamer Diles que eres Líder de una secta Ay Dios Pero eso No Dejando mi tema Que es muy particular De lado No es fácil para los demás Tampoco Porque yo dentro de todo Aunque tengo muchas horas de trabajo Tengo flexibilidad En cómo las aparto Y voy haciendo a lo largo del día No tengo un tocho concreto A veces sí Pero normalmente no tengo Un tocho concreto De todas las horas seguidas Que me impidan conocer a nadie Tengo bastante flexibilidad ¿Mister Relleno? ¿Qué tal? Rangu es como es Rec Lo juzgan sin conocerlo Pero hay gente que no Hay gente que trabaja Las horas que trabaja Y después de eso ¿Qué hace? Él está agotado Todo el resto de la gente Está agotada ¿Dónde va a conocer a alguien? ¿De discotecas? Solo vas a conocer A gente fiestera Que va de discotecas Igual no van de tu edad O no son de tu rollo La gente que igual es como tú Está en tu misma situación Y nunca te los encuentras Ya os digo No hay una solución fácil Esto no es un caso de Deberían hacer tal O sea ¿Cómo coño Solucionas ese problema? Rangu quejándose de su trabajo Es como El mal del príncipe Un príncipe Tiene muchos problemas en su vida Tanto emocionales Como derivados Pero para un campesino Es un afortunado Ya que tiene una vida de lujo Y no se morirá por diarrea Por eso hay dificultad Para crear una red empática Eso pasa A ver También depende Un youtuber o streamer Como soy yo No viven en la situación En la que viven Los ibais de la vida Y los rubiuses de la vida Que evidentemente También tienen sus problemas Y tendrán los míos Y más gordos Y otros que yo Ni siquiera huelo Pero yo Tampoco estoy en ese punto De ser un mega privilegiado Esto es como ser un jugador De fútbol De tercera división ¿Sabéis? Muy sacrificado Muy desagradecido El trabajo Y no cobras tanto Black Draco ¿Qué tal? Tranqui Rangu Yo tampoco tenía Mucha esperanza Salí a una asociación Friki de mi pueblo Empecé un grupo de rol A partir de eso Y se han pillado Dos de las chicas Del grupo de mí Y me conociste En Barcelona Soy normalito ¿Tope? Normalito Pues Tengo que mirar En el pueblo De debajo de este monte A ver si hay un grupo Nada Pero Ya os digo No pensando en mí Que yo Voy guay Pero no estoy buscando ¿Vale? Ahora mismo No estoy yo pensando En Sí, sí Vamos a salir De caza No estoy en ese rollo Pero pensando en general En el problema De esta sociedad ¿No? ¿Cómo coño Lo solucionas? A mí no se me ocurre O sea Lo he pensado muchas veces Y no tengo en mente Ni siquiera un resquicio ¿No? No hay ni siquiera un Bueno, a lo mejor Se podría Es que ni puedo empezar A solucionarlo ¿Cómo coño Lo solucionas? Para ligar Tienes que comprar Dos vacas Y te dicen Que eres Y les dices Que eres capitalista Rangu se desabrocha La chaqueta El chat Se embaraza A ver Trabajas jugando A videojuegos Es un privilegio Bastante grande Trabajas desde casa No tienes jefe Ahora mismo Puedes cortar Y sacar Y sacar Y sacar Y sacar el perro Dormirte O no haber hecho Directo Tengo ciertas Ventajas De autónomo Correcto Yo decido Las horas En las que trabajo Que no tengo jefe Debatible Youtube es muy puñetero Twitch es muy puñetero Mi audiencia En cierto modo Es mi jefe Si la audiencia decide Que me tengo que joder Con algo Me tengo que joder Con algo No tengo alguien Que me impida Ahora parar E irme a sacar Al perro Correcto El horario Es muy flexible Pero es un hijo De puta O sea Hay gente Que tiene por ley Un mes de vacaciones Yo por ley Tengo cero vacaciones Yo no tengo Ningunas vacaciones En ningún momento Si las quiero tener Tengo que trabajar extra O aceptar la pérdida Y eso es bastante jodido Trabajo con videojuegos Oye Mola ¿Sabes que mola también? La carpintería Mola La construcción Mola Que hay gente Que se enfada conmigo Hay gente que construye En su tiempo libre O que hace carpintería En su tiempo libre Porque mola No mola Cuando estás agotado Y lo tienes que seguir haciendo Porque si no No comes Jugar a videojuegos Está muy bien Pero si estás hecho mierda A lo mejor jugar a videojuegos Te destruye un poquito la vida Porque ya no puedes más Todos los días Tienes que darle Y ya os digo No estoy diciendo Es que mi trabajo Es el peor del mundo Tiene partes muy buenas Y las hemos hablado En un montón de ocasiones Tiene partes Que son muy malas El no tener vacaciones No poder ponerse enfermo Me puse dos semanas enfermo Al inicio del año Y estaba en la puta mierda Porque tenía que sacar videos Ya Que me quedaba sin ellos ¿Dónde está el privilegio En No puedo ponerme enfermo? ¿Sabes? Entonces ¿Tiene cosas buenas? Indudablemente ¿Hay más cosas buenas que malas? Sí Yo digo que sí ¿Hay cosas malas? Sí Muy puñeteras No es tan simple Como Es que este trabajo es la puta Ya os digo Si yo fuera un rubios de la vida Que ya está la vida solucionada Y si me pongo enfermo Y estoy un mes sin subir videos Cobro menos Pero da igual Porque ya no tengo que cobrar Nunca más en la vida Si no quiero Porque puedo vivir Eso es una cosa Feliz día de Andalucía Feliz día Pero yo Desde Granada Tengo que sacar un video Todos los días O no como ¿Sabes? Y hay días que no estás Pero tienes que hacerlo igual En efecto Gente El trabajo de Rangu Puede ser muy bueno Y otras Hacer que se vista Y yo os digo A mí me encanta mi trabajo Pero tiene partes muy puñeteras Yo tengo las dos muñecas jodidas Por editar demasiado Y tengo la espalda regulina Por pasar demasiadas horas Aquí siempre delante del tal Y la vista ya veis como la tengo Y la garganta Se me cansa mucho Porque la tengo que forzar un montón No hay vacaciones Tengo el horario flexible A lo largo del día Pero todos los días son trabajo No hay fines de semana Ni hay vacaciones Eso no es intensivo Pero es extensivo Cansa mucho con el tiempo Es de esta clase de cosas Que las haces un año Y no pasa nada Las haces dos años Y no pasa nada Tres años Cuatro años Cinco años Seis años Siete años Ocho años Llevo ya trece años Cansa ¿Sabes? Que no os estoy diciendo Es que mi trabajo es el peor Porque hay otros que son peores en todo Y encima lo mismo Pero me refiero Hay otros trabajos Que son un asco ¿No? Y tienes que ir Y siempre tienes que ir ciertas horas Pero terminas y ya terminaste Y puedes desconectar En este nunca puedes desconectar Siempre estás trabajando Y termina Llega el fin de semana Y descansas El fin de semana es un día más A nosotros tus jefes Despedidos Signo de exclamación abierta A mí se me olvida constantemente El concepto del fin de semana Esto no es coña Que digo yo Pues bueno es que Pero si es sábado Ah ¿Sabes? O sea Tardo un momento en conectar Cierto Hay días en los que la gente no trabaja Las vacaciones Yo no me acuerdo De la sensación de estar de vacaciones Bueno Siempre queda la opción De incursionar en el cine para adultos Tienes una cámara Solo falta que quieras ser millonario Exacto Y de nuevo Cuando yo os digo Este trabajo tiene problemas No os estoy diciendo Es que es el peor Y pobrecito yo A mí me encanta mi trabajo Es de los mejores trabajos que hay Pero No penséis Que es tan guay como parece ¿Vale? O sea Que divertido Que tu trabajo es jugar a videojuegos No Una parte de mi trabajo Es jugar a videojuegos Y a veces ni siquiera me apetece ese día Y lo tengo que hacer igual Pero otra parte es editar Y otra parte es mierdas de metadatos Y otra parte es pelear con youtube Y otra parte es llevar todo el registro económico De todo lo que se está haciendo Y otra parte Hay más partes que no son jugar a jueguitos Que partes que solo son jugar a jueguitos E incluso tomando en cuenta solo jugar a jueguitos Puedes llegar a estar agotado Y tener que seguir haciéndolo ¿Vale? No es tan simple El ginecólogo también se cansa de trabajar No es tan simple El problema es que hay muchos youtubers No grandes Sino medianos Que dicen que su trabajo es el peor del mundo Entiendo que te puede llegar a resultar desesperanzador a veces Pero no es el peor del mundo Sabemos que todas las ediciones de tu canal Las hace el canal de Rangun Mientras estás en el campito Él edita las recopilaciones de los batistas Me atraparon Eh... ¡Hostia! Llevamos tres horas Nadie me avisó Cuando un hobby empieza a ser obligatorio Y deja de ser divertido Esa es la cosa Hay que... No es lo peor del mundo O sea, el que diga que es lo peor del mundo Es que a lo mejor lo está comparando solo A no esforzarse demasiado en el Insti ¿Vale? Muchos otros trabajos son mucho más puñeteros Muchos otros trabajos son menos puñeteros Que eso es algo a lo que mucha gente no le gusta hablar Hay según qué trabajo cutre de oficina En el que la gente se pasa la mitad del tiempo charlando ahí Mientras se beben un cafetito Y luego están un rato haciendo un Excel Y luego están un rato yéndose a fumar Y luego se van a comer Y luego están otro rato delante del Excel Y se vuelven para casa Y se desentienden completamente Que poco a poco igual van desapareciendo Pero esos trabajos también existen Y déjame decirte Que tú te aburras porque no estás haciendo gran cosa No significa que sea muy duro Que la mayoría de trabajos no son así Pero hay trabajos que son menos duros que el de youtuber Y que se ponen la medallita ¿Sabéis? Que yo tengo un trabajo de verdad Y vaya puta mierda porque odio a mi jefe Pero tampoco se lo curran tanto No dejéis que os engañen esos cabrones ¿Eh? ¿Qué opinas de que los trans hombres vayan al ginecólogo? Si tienen que ir, tienen que ir, ¿no? A ver, si me lo está diciendo en plan de Mujer trans Que sería la que nació con pene No tendría que ir al ginecólogo para nada A menos que se hubiera hecho alguna operación Y entonces no sé si sería el ginecólogo Si me estás hablando En plan de alguien que nació con vagina Y conserva la vagina Pues tiene que ir al ginecólogo Porque si eso sigue ahí Se puede seguir enfermando igual No puedes comparar el autónomo Con trabajador por cuenta ajena Se pueden comparar Pero dependiendo de qué cosa va a salir mejor o peor O sea, siempre que alguien Esté supeditado a que otro le diga Cuando tiene que venir a trabajar o no Le van a dar celos A aquellos que pueden decidir las horas Lo que no se dan cuenta Es que el que decide las horas No las decide por gusto Fui en un restaurante donde me explotaban Y sentía que se me partirían las piernas Aún así no entiendo Por qué tanta gente tiene ganas De negar a los youtubers Como un trabajo legítimo No quiero que ellos sufran Prefiero que me traten bien Esa es la cosa ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente Como no disfruta de su trabajo Si ve que alguien Sí disfruta de su trabajo Lo siente injusto Entonces al margen de que dé dinero Al margen de que tú tengas horarios Buenos o malos o lo que sea Les molesta El ver que alguien está disfrutando Y si esa persona Que disfruta Tiene alguna queja Es el plan de No, 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 no Tú no te puedes quejar de nada ¿Sabes? Ese mismo enfado Como el de En mis tiempos sufríamos Así que ahora sufre tú Es ese mismo tipo de cosa Pero como decía Está muy bien Andoni, ¿qué tal? Lo primero que oigo Al entrar una mujer Con pene simplemente increíble Una cosa es Envidiar que alguien Pueda decidir Cuando empieza a trabajar Porque una de las mejores partes Sí que es Que si estás muy cansado Y estás en cama A lo mejor te puedes quedar Media hora más Pero a cambio La tienes que recuperar Sí o sí ¿Sabes? O sea Lo que no se dan cuenta esos Es de que no es libertad No es en plan de Hoy no me apetece trabajar La, 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 la No, no No puedes hacer eso Al contrario Terminas trabajando más Trabajas en los momentos Que mejor te viene Que es una ventaja Pero terminas trabajando más Más horas Y de forma más intensiva No hay fin de semana No hay vacaciones Todos los días son Muchísimas horas Todo el día Incluso cuando no estás trabajando Sigues pendiente Y llega un mensaje Y tienes que ir corriendo al PC Para arreglar lo que pase Ese tipo de cosas Son las que no ven La de Sí, yo ahora puedo cortar este directo Ahora Que ya hemos hecho más del tiempo Podría cortar el directo Y hacerme una cosa Pero aunque hicieras otra cosa Luego tendría que volver Y tendría que editar esto Y luego tendría que subirlo Y manejar los metadatos Y toda esa mierda Y si fuera simplemente Que no quería hacer directo Podría no hacer directo Pero lo tendría que compensar De alguna otra forma No puedo no hacer directo Y quedarme tan tranquilo ¿Sabéis? Intercambio equivalente Como en Como en Fullmetal Alchemist Si quitas de un lado Tienes que poner en otro Porque si tú no vas a trabajar A ti te pueden echar una bronca Pero si yo no voy a trabajar Yo mismo me como El que no haya comida en la mesa ¿Sabéis? Yo trabajo en la calle Y tengo que caminar todo el día Y me han dicho Que mi trabajo es fácil O no lleva esfuerzo alguno Es que para la gente Es muy fácil No ver esfuerzo En el trabajo ajeno Que de nuevo No es que mi trabajo Sea el peor del mundo Para nada A mí me encanta Pero no es Esa versión de fantasía Que ve la... Es como lo de ser futbolista ¿No? ¡Guau! Pues trabajas una vez al mes Cuando hay partido Y le gustas a todas las tías Y eres millonario Pero no es tan simple Si no eres de primera división Ni siquiera se te aplican Esas otras cosas buenas Que has dicho Y aparte de que no hay Muchos partidos cada día Tienes que entrenar Igualmente cada día En fin Vamos a ir dejando El directo Que llevamos tres horas Y yo tenía cosas que hacer Y ahora ya no me va a dar tiempo A hacerlas A ver, a ver, a ver Porque me tengo que poner A editar esto Precisamente Alguien con poquita gente ¿Tenéis vosotros a alguien A quien le podemos hacer ahora mismo? Leo ¿Quién es Leo? ¿Qué decimos? Si aún no se me han dado A ninguna parte, gente ¿No era un extensible? Pues donad Allen Bunny está Pues venga Se lo hacemos a Allen Allen Bunny ¡Gente! Para allá que os vais Pasadlo bien Hola Rangu ¿Cortaos bien? ¿Cómo estás? Solo quería que supieras Que te mande un correo Con relación a uno de tus Batfigs Espero que no sea un inconveniente Vale, a ver si luego lo encuentro Gente, os quiero ¡Chao! 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 ¡Gol!